Hola gente Rick Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Descargo de responsabilidad ni la imagen ni el contenido me pertenecen. Se cargan aquí, solo para el entretenimiento. Reencarnación. Solo yo puedo interpretar al villano capítulo 181 en el momento en que obtenga su experiencia de regeneración trascendente. Chutuilich sintió que su cuerpo era como caer en un horno de carbón, y todas sus extremidades y huesos fluían con sangre tibia pero no ardiente. Es como si cada célula estuviera floreciendo con su propio calor. Regeneración trascendente. Nivel. A extraordinario. Efecto 1. Restaurar 100% de estadísticas físicas más 1% de salud máxima por segundo, y el efecto de recuperación se duplica en el estado de desconexión. Efecto 2. Obtenga gradualmente hasta un 50% de reducción de daño sostenido a medida que recibe daño sostenido. Efecto 3. Por cada 1% de salud perdida, se obtiene una bonificación de recuperación de salud del 5%. Efecto 4. Cuando tu salud es inferior al 5%, recupera instantáneamente el 100% de salud y se enfría durante 24 horas. Nota. Es suficiente para traerte de vuelta del fuego del infierno. Esta es la primera especialidad de nivela que obtiene Chutuilich. Incluso el corazón de Asura de grado B fue un poco eclipsado frente a esta especialidad. Alta regeneración de salud por segundo, hasta un 50% de reducción de daño sostenido y hasta un 51-600% de bonificación de regeneración de salud, y un efecto salvavidas similar al del loco. Cada efecto de esta especialidad es muy práctico y elegante. Se puede decir que la capacidad de supervivencia de Chutuilich se ha elevado al extremo. Mientras no sea una lesión fatal, es difícil morir y no, no tengo ninguna lesión fatal ahora. Chutuilich reaccionó de inmediato, debido al talento de la línea de sangre del cuerpo del ancestro fantasma, el límite superior del daño que recibió cada vez no excedería el 5% de la vida máxima. Y para daño sostenido, hay una reducción de daño de hasta un 50%, combinado con varias bonificaciones de regeneración de salud y la transformación invertida de Scorpio, estaba perfectamente en línea con sus expectativas. Al mismo tiempo que un lote de carne, el daño también es alto. La última pieza del rompecabezas del nuevo mazo y este nivel intermedio se estima que no es necesario cambiar de mazo. Chutuilich pensó con gran alegría. En el nivel bajo, porque el estilo de combate aún no se ha determinado y la cantidad de cartas de destino en la colección es demasiado pequeña. Esto hace que tenga que reemplazar una oleada de cartas de destino de vez en cuando. Pero el nuevo mazo con Scorpio como núcleo es diferente, y este conjunto de cartas de destino debería poder durar hasta la etapa de 50 o 60 niveles, en ese momento, debería poder obtener una tarjeta de destino con un nivel más alto y una calidad más alta, y un efecto más fuerte. Después de completar la especialidad de regeneración extraordinaria, Chutuilich estaba completamente inactiva en esta copia. La tarea principal esta vez es la confrontación de facciones, los jugadores del campamento azul fueron asesinados por él en la sede de la secta de la Bienaventuranza de los 10.000 mundos, y se estima que el pequeño número restante de personas no tiene la capacidad de encontrar un espadachín de nivel pilar para destacar. Con todas las muertes de las 12 lunas fantasmas, la puntuación del campamento rojo presionó directamente al campamento azul varias veces. En este enfrentamiento campal, la victoria del bando rojo ya es cosa segura. En el último tiempo restante, se podría decir que Chutuilich se relajó un poco. Después de todo, no hay nada más en lo que valga la pena pensar en Ghost Slayer Blade excepto en el método de respiración. Durante este tiempo, Chutuilich finalmente rozó la favorabilidad del ninja mariposa al 80%, y en el momento en que alcanzó el umbral de reclutamiento, Chutuilich pagó directamente 1 moneda de oro de reencarnación y reclutó directamente al ninja mariposa a su nombre. Mariposa Shinobu nivel. 35 plata. Destino. Ahorcado. Etiquetas. Espadachín. Sanador. Columna. Vertical. El efecto de daño sostenido que apliques se agredará a 1 capa. Invertido. Más 1 al fabricar artículos farmacéuticos. Nota. La mariposa es más brillante cuando agita sus alas, incluso cuando está revoloteando hacia las llamas, el significado de hombre ahorcado en las cartas del tarot es sacrificio. Pensando en la trama del ninja mariposa en el trabajo original, el corazón de Chutuilich golpeó repentinamente. Cuando vio los atributos de la carta del destino, pareció pensar en algo y sus ojos se iluminaron. El efecto vertical se puede combinar con la carta de destino de Tonmai. De esta manera puedo apilar dos capas a la vez. Frío penetrante. Y con la carta Butterfly Shinobi, Chutuilich también puede usar Fate Remodeling para obtener la carta de Xiangnaiu. Aunque puede haber algunas tarifas que pagar, pero Chanai no es una potencia de nivel de pilar, y solo debería necesitar consumir algunas monedas de plata. Por último, está la disposición de la familia de estufas. Antes de abandonar la misión, Chutuilich también transformó a Jorbean en un fantasma. De esta forma, al igual que su madre Aoizi, ya no tiene que preocuparse por las enfermedades y la longevidad. En cuanto a si llevarlos al espacio de la reencarnación, Chutuilich pensó en esto durante mucho tiempo. Al final, se decidió dejarlos en el mundo de búsqueda de Ghost Slayer Blade. Después de todo, no hay desastre natural ni fin en este mundo. Sus familias están en este mundo, así que no hay necesidad de volver con ellos. De todos modos, no es que Chutuilich no pueda volver. Si la secta del dios del destino de este mundo se desarrolla y crece, podrá ir y venir todos los días en ese momento, y no hay necesidad de preocuparse por el consumo del poder de la fe. Y el boleto de reclutamiento de seguidores de nivel de columna dado por la misión secundaria oculta, Chutuilich, naturalmente, eligió el vaso de miel del templo Ganlulop Pillar. Después de todo, todo el equipo de matanza de fantasma solo tenía estas dos espadachinas de nivel pilar. La carta del destino de Miri, tampoco estuvo a la altura de la impresión que tenía Chutuilich de ella. I. Vaso de miel de Ganlulji. Nivel. Nivel 35 plata. Destino. Poder. Etiquetas. Espadachin, columna. Vertical. Más 30 fuerza, bonificación de potencia aumentada en un 20%. Invertido. Poder más 50, encanto menos 10. Nota. Una chita espadachin con todo el poder femenino física. I. Incluso el espacio de la reencarnación está escupiendo el extraño atributo de poder del cristal de miel, la comisura de la boca de Chutuilich se torció y sacudió la cabeza con una sonrisa. Esta carta es obviamente un tipo que se especializa en aumentar la fuerza y, francamente, la bonificación es muy alta, especialmente el efecto vertical es una bonificación de impulso extremadamente rara. Este efecto Chutuilich solo lo ha visto en atributos legendarios como personalidad. Pero, desafortunadamente, el principal atributo de Chutuilich no tenía nada que ver con la fuerza. Por lo tanto, esta tarjeta está destinada a usarse solo como un tubo de almacén 790 en el libro. Quedan 5 minutos para el final de la misión, ¿quieres abandonar la misión? Después de más de 2 meses, un recordatorio perdido hace mucho tiempo apareció frente a los ojos de Chutuilich. Sí. Debido a que todo había sido arreglado, Chutuilich no dudó. Aceptó directamente la solicitud de teletransportación y desapareció en el lugar. Entonces, el familiar espacio de retorno apareció en su vista. Resolución de misiones principales en progreso, el acuerdo de confrontación de facciones está en marcha, a diferencia de antes, esta vez en la etapa de liquidación, hay más recompensas por la confrontación de facciones. Recuerdo que las recompensas por la confrontación de facciones son bastante buenas. Justo cuando Chutuilich se frotaba las sienes, recordando las recompensas del campamento victorioso. Los resultados del acuerdo han aparecido ante sus ojos. Felicitaciones a la facción roja en la que estás por la victoria. Como jugador de reencarnación de la facción victoriosa, has ganado 10 puntos de atributo gratis. 10 puntos de atributo gratis, no está mal. Chutuilich miró los atributos que había acumulado y volvió a romper la marca de 50. Otros 50 puntos aumentarán la personalidad en otro nivel. Sin embargo, el mensaje de recompensa por la confrontación de facciones no ha terminado. Y esta vez la recompensa, hizo que los ojos de Chutuilich se abrieran de par en par al instante. Además, todos los jugadores de la facción roja, la evaluación de la misión aumenta en uno nivel. Tu calificación en esta búsqueda es clase S. Tienes un cofre de evaluación de mazmorra de nivel SS. Y, agregado perdido hace mucho tiempo, aunque un poco tarde. Gracias por leer esta historia en Novelsemperol.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 182 Cofre de clasificación SSI Mirando la palabra SS en el aviso, Chutuilich se sobresaltó un poco, casi se olvidó de que la recompensa de la facción aumentaría la evaluación de copia de todos los miembros de la facción. Originalmente era una evaluación de nivel S, y después de actualizar uno nivel, era un nivel SS. Cofres de misiones de nivel SSI, no sé qué prescribir. Frotándose las manos, Chutuilich abrió el cofre del tesoro frente a él con anticipación. Después de conducir tantas veces, tenía algo de experiencia. En términos generales, los cofres de evaluación de niveles se suelen generar seis tipos de recompensas. Tarjetas de sello, títulos, artículos para el hogar, tarjetas de transferencia de trabajo, boletos de búsqueda y artículos especiales. Entre ellos, los objetos especiales son elementos de salida únicos en los cofres del tesoro de clase S. Es un accesorio con el nombre XXGodes20. Si nada más, SSTier también debería tener recompensas especiales. Has abierto el cofre de evaluación de mazmorras de nivel SS. En el momento en que se abrió el cofre del tesoro, emergió un brillo colorido que sumergió a Chutuilich. Y... obtuviste una tarjeta de sello dorado de 4 ton nivel X3. Tienes una tarjeta de transferencia. Ghost Slasers Warsman X2. Te has ganado el favor de la dama de la suerte X1. Has obtenido el contrato de clan nivel oro y, inesperadamente, hubo muy pocos tipos de recompensas esta vez. Sin embargo, el número aún puede ser correcto. Hay suficientes tres tarjetas de sello dorado de nivel 4, que se pueden considerar como que llenan la vacante de la tarjeta de sellado para Chutuilich nuevamente. La tarjeta de transferencia de trabajo y el favor de la dama de la suerte Chutuilich solo lo miró casualmente. Este último fue obtenido previamente por el y es un artículo especial obtenido para mejorar la experiencia de la subclase. El primero es una versión mejorada del miembro del equipo Ghost Killer, siempre que actualice paso a paso y fortalezca sus habilidades, puede alcanzar fácilmente la efectividad de combate del nivel columna, aunque Chutuilich no puede usarlo, los seguidores pueden usarlo. Tanto Hiko como Mugen son muy adecuados para esta profesión. Por lo tanto, Chutuilich planeó dejar estas dos tarjetas de transferencia para que las usaran. Entre los jugadores de reencarnación de bajo nivel, hay pocos jugadores con seguidores. Una de las razones importantes es que el costo de cultivar seguidores es muy alto. Es casi equivalente a que el jugador practique una trompeta nuevamente. No solo para comprar equipos y accesorios para los seguidores, sino también si desea mantenerse al día con el progreso de actualización de sus seguidores, si no eres tan fácil de morir en la mazmorra y puedes ayudar en el combate, también debes resolver la clase y la línea de sangre. Por lo tanto, incluso los jugadores de nivel medio rara vez tendrán seguidores de combate. Como mucho, es para formar a uno o dos seguidores del departamento de producción auxiliar, su profesional, en caso de emergencia. En cuanto a la batalla, depende de los propios jugadores. Pero Chutuilich es diferente, tiene muchos recursos en sus manos, en primer lugar, no tiene que preocuparse por su profesión y linaje, el sistema lo ha arreglado claramente, todos ellos son servicios de ventanilla única de nivel legendario. Cada vez que se trata de una evaluación de copia de grado S o superior, y es fácil emitir una tarjeta de transferencia. En cuanto al equipo, Chutuilich no es malo con el dinero en su mano, y el equipo de Jizi y Mugen es incluso mejor que el de los espadachines profesionales del mismo nivel. Finalmente es este contrato de grupo de batalla. Arriba. Chutuilich sacó los accesorios extraños que habían sido abiertos por la réplica del cofre del tesoro esta vez. Este es un rollo de pergamino grueso. No tiene escritura, pero el borde está adornado con patrones intrincados y ornamentados. Y. Contrato de clan. Calidad. Oro. Efecto, 1. Pague 100 monedas de oro redondas para establecer su propia organización de clan, y el clan inicialmente tiene un nivel de oro. Efecto, 2. Pague 1000 monedas de oro redondas para aumentar el nivel del clan a oro para obtener la función de clan de nivel dorado. Nota. Debes reunir al menos 3 raiders para crear un clan. Es realmente un accesorio para construir un clan. Al ver la descripción del contrato del grupo de guerra, Chutuilich hizo un puchero, un poco de lástima. Aunque sabía que esta cosa debía ser muy valiosa, pero no tenía intención de establecer un grupo de batalla. En otras palabras, ni siquiera tenía la idea de unirse al grupo de los raiders, prefiriendo la sensación actual de ser libre y sin restricciones. Resulta que el cofre del tesoro de evaluación de nivel SS es para esta cosa, aunque no se usa y es una idea larga. Chutuilich tarrojó casualmente el contrato del grupo de batalla en el espacio de almacenamiento del anillo. Se estima que esta cosa tendrá que esperar hasta que sea promovida al cuarto nivel y pueda ir al área de jugadores intermedios antes de que pueda encontrar un vendedor adecuado. De vuelta en el espacio de la casa, mirando la isla del sol bajo el cielo azul y las nupes blancas, Chutuilich de repente sintió una agradable sensación de comodidad. Aunque el mundo de Ghost Slayer Blade también es bueno, no se siente como en casa. Solo que esta es su verdadera casa segura. Oh, ¿has vuelto? Tan pronto como entró en la residencia sagrada, Chutuilich vio a una mujer algo familiar. Ella usa un chaleco delgado de camuflaje que revela una piel saludable de color trigo desde el escote abierto. La parte inferior del cuerpo son pantalones de camuflaje manchados con algo de suciedad, envolviendo piernas delgadas dentro, Nan Rika, la buena novia de Shizuka Kumagawa, las armas y municiones que dejó en su villa, ayudó mucho a Chutuilich en la copia. Después de desbloquear la habilidad remodelación del destino, Chutuilich la liberó de un mundo lleno de cadáveres y gastó directamente 10 monedas de plata para obtener su carta del destino. Solo deja que se reúna con Shizuka Kumagawa y estén juntas. Acabo de regresar, ¿qué vas a hacer? Chutuilich miró al antiguo franctotirador de la unidad SWAT, que todavía sostenía un rifle automático en la mano y salía, como si fuera a participar en algún tipo de juego de disparos de acción real. Las chicas dijeron que querían aprender puntería conmigo, así que tuve que servir como instructora temporal. Nan Lixian de todo corazón arrojó el arma al suelo, ¿qué te parece? ¿Te gustaría jugar algunos puñados también? No es necesario, acabo de regresar y todavía hay muchas cosas con las que lidiar. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa, Chutuilich solo quería irse. Pero escuchó a Nan Lixian agregar detrás de él. Por cierto, esa niña bruja dijo, no te sorprendas demasiado si regresas y ves algún cambio. La niña bruja, Mulyan. Chutuilich levantó las cejas y murmuró en secreto. ¿Qué nuevo ha hecho de nuevo? Justo cuando estaba desconcertado, de repente vio dos pequeñas figuras vestidas con trajes de sirvienta desde el otro lado del corredor. Desde el punto de vista de la edad, se supone que son los Children of Destiny traídos del mundo Pitch Black Bulliet. El traje de sirvienta adornado con encaje en blanco y negro se adapta muy bien, con la apariencia ya linda y hermosa de la niña. Son tan delicadas y perfectas como las muñecas más exclusivas. ¿Y? ¿Por qué el disfraz de sirvienta? Mulyan, sal y explícamelo. Gracias por leer esta historia en Novelsemperor.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 183 Esa es la cosa, señor Dios. Mulyan se arrodilló respetuosamente frente a Chutuilich y explicó con coquetería. En lugar de dejar a estos niños piadosos sin nada que hacer, déjenlos ser sus asistentes. Chutuilich se frotó las sienes mientras escuchaba la explicación de Mulyan. En resumen, fue durante el tiempo que partió para la búsqueda que Mulyan organizó un nuevo trabajo para los hijos del destino. Ayudar a cuidar la isla. Desde ayudar a los aldeanos de la Tierra del Sol a recolectar recursos, hasta limpiar la residencia sagrada y así sucesivamente. Hablando francamente, Chutuilich no se opuso al enfoque de Mulyan, porque trajo a estos niños al reino de Dios. No está destinado a ser mantenido en cautiverio como un canario enjaulado. Es dejarles salir del mundo apocalíptico invadido por enteroides y conseguir una nueva vida. Bueno, apruebo esto y, después de una pausa, agregó Chutuilich. Siempre que se ofrezcan como voluntarios para servirme. Señor Dios, esto es algo natural. Mulyan bajó un poco la cabeza, pero había una leve sonrisa en su rostro. Lo que Chutuilich no sabía era, de todo el trabajo, el trabajo dentro de la casa sagrada es el más buscado entre los hijos del destino, porque la residencia sagrada es su residencia, y también es el lugar donde es más probable que se encuentre con el Señor de los Dioses. A estas niñas no les importa en absoluto la remuneración del trabajo, solo esperan poder tener el honor de conocer a Chutuilich, si puede obtener la alabanza y el reconocimiento de los dioses, es un honor aún más supremo. Mulyan parecía tranquila, pero estaba pensando en silencio en su corazón. Parece que el Señor Dios aún no se ha acostumbrado a su condición de Dios. Estos hijos del destino son al menos los verdaderos creyentes de Chutuilich. Incluso si estos últimos los dejaran ir a una misión mortal, no dudarían en lanzarse al mar de fuego. Sin mencionar solo hacer tareas ordinarias, incluso para ellos, ya es un gran honor poder servir a los dioses y vivir en el reino de Dios. Si Chutuilich entendiera esto, me temo que no habría dicho la oración en este momento. Da la casualidad de que tú también estás aquí, informa el asunto del lado del Santo Hijo Celestial. Las palabras de Chutuilich despertaron a Mulyan de su contemplación. El arzobispo de la secta del Dios del Destino reflexionó por un momento y luego dijo. Señor Dios, durante el período de su ausencia, el trabajo de restauración del distrito de Donquio se está realizando de manera ordenada. Aunque con la partida de Chutuilich, los animales gastricos que eran títeres del destino no pudieron mantenerse. Pero dejó una gran cantidad de pociones antierosión para distribuir y comercializar bajo el nombre de Agua Bendita. Como resultado, el prestigio de la Iglesia del Destino también está aumentando, y el tamaño de la Iglesia y el número de creyentes se están expandiendo. Aunque la mayoría de ellos todavía son creyentes superficiales y pan creyentes. Pero el poder de la fe provisto también es suficiente para mantener el ancla de la fe en el mundo pitch black bullet. Además, la Iglesia del Destino ha acogido a muchos niños de la maldición que sobrevivieron al fin de los tiempos. Debido a que la actitud física de los hijos de la maldición es mucho mayor que la de la gente común, es más fácil para ellos sobrevivir a los desastres que la gente común. La mayor parte del tiempo de Mulian lo pasa con estos niños. Los resultados también son muy sorprendentes, en el tiempo de una copia, Chutuilich tiene más de 100 verdaderos creyentes más. Contando los más de 300 hijos del destino en el espacio hogareño, el poder de la fe que se produce cada día es de casi 4000 unidades y tanto. Chutuilich calculó, y su rostro de repente mostró sorpresa. Solo entonces se dio cuenta de lo importante que era la existencia de Mulian para toda la Iglesia del Destino y para él. Si esta chica va a las ventas, definitivamente es una de las mejores en la industria. Eres absolutamente indispensable para que la Iglesia del Destino se desarrolle a tal escala. Dijo Chutuilich con emoción. Señor Dios ha pasado el premio. Mulian se sintió halagado y respondió apresuradamente. Son todas las cosas que se supone que debo hacer. No seas modesto, veo tus méritos. Chutuilich sonrió y luego abrió la tienda de fe. Después de alcanzar el nivel 2, desbloqueó varios milagros más. Estos milagros recién desbloqueados consumen más poder de fe y son más poderosos. Así que hoy te daré el Espíritu Santo. Nombre, el poder del Espíritu Santo, el cuerpo del Espíritu Santo, como signo de gracia. En el momento en que se pronunciaron estas palabras, una mirada de sorpresa y alegría apareció en el bonito rostro de Mulian. Su cuerpo estaba envuelto en una repentina e intensa luz sagrada, y su elegante cuerpo envuelto en ropa de bruja mostraba una textura casi transparente bajo la luz deslumbrante. En este momento, sintió que su cuerpo y mente fueron limpiados y purificados por el poder divino de Chutuilich. Al final, la luz pura se condensa en un cuerpo de jade blanco más impecable. 3. Raetapa Milagro. Ascensión del Espíritu Santo. Límite. Nivel 2 requerido. Consumo. 50,000 Poder de Fe. Efecto. Promover a un creyente fanático al Espíritu Santo puede proporcionar al menos mil unidades de poder de fe por día y puede realizar milagros de bajo nivel sin personalidad, cada Espíritu Santo le otorga un 10% de bonificación de salida de poder de fe, y tiene hasta persona X 10 lugares de Espíritu Santo. Nota. Después de ser promovido al Espíritu Santo, el cuerpo será transformado en un cuerpo puro por el poder de la fe, eliminará todos los efectos negativos y podrá ser reparado y resucitado usando el poder de la fe. Mulian abrió los ojos y parecía haber ondas de divinidad en sus ojos claros. El temperamento original, suave y parecido al agua, es aún más sagrado y brillante en este momento. Señor Dios, yo y la voz de la niña tenía un ligero trino, probablemente porque los esfuerzos en los que había estado trabajando duro finalmente habían sido reconocidos por Chutu y Ligt. Estaba un poco emocionada en ese momento y no podía hablar. A partir de este momento, realmente harás mi voluntad y ejercerás mi poder y poder. La figura de Chutu y Ligt apareció de repente frente a Mulian y la abrazó. ¿Tal recompensa todavía está satisfecha? Y... Los ojos de Mulian mostraron piedad y fanatismo sin ocultar. Remodelado por el poder de la fe, el cuerpo puro sin un mechón está estrechamente unido a Chutu y Ligt. Señor Dios y a continuación, mi ministerio y... Gracias por leer esta historia en Novelsemperol.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 184 Unos días después, Chutu y Ligt fue al mundo Pitch Black Bullet, además de ayudar a Mulian a lanzar algunos milagros y realizar una ola de ceremonias de promoción nuevamente. Chutu y Ligt también tomó el camino para expresar sus condolencias a Sima Weiwei y Sain Tianzi. Usando las habilidades de los ancestros de los fantasmas, se transformaron en fantasmas. Se puede considerar que los convierte de personas comunes en seres con habilidades extraordinarias, y en este mundo caótico, también tienen cierta habilidad para protegerse a sí mismos, aunque incluso si mueren debido a algún accidente, Chutu y Ligt puede usar la remodelación del destino para resucitarlos. Volver al espacio de la reencarnación nuevamente se debe a la mención de lucha de gladiadores sangrienta, muestra el mensaje. El oponente esta vez también debería ser un jugador de nivel 30. Después de llegar a Crimson Arena, todavía quedaba algo de tiempo antes de la lucha de gladiadores sangrienta, y Chutu y Ligt primero fue a verificar la descripción de puntos de honor y rango militar. Los puntos de honor se pueden obtener matando jugadores de facciones enemigas, misiones de facciones y matando jugadores de diferentes rangos, puedes obtener diferentes puntos de honor. Cuando el valor del honor alcanza un cierto valor, se le asignan varios rangos. 0-0 puntos de honor pueden convertirse en privados. El valor de honor de Mil Escabo, que es el rango militar de Chutu y Ligt en este momento. Y si quiere ser ascendido al siguiente rango de sargento, necesita 5.000 puntos de honor, es una pena que Chutu y Ligt esté unos 200 puntos por detrás, y puede ser ascendido a otro rango de primer rango. Su punto de honor actual es de 4.800 puntos, que es un poco menos que sargento. Matar a un jugador de la facción contraria con un rango te otorga el 10% del honor del rango correspondiente. Por ejemplo, Chutu y Ligt puede obtener 500 puntos de honor por matar a un sargento. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los jugadores de la facción opuesta deben ser asesinados. Si matas a un jugador de tu propia facción, sin importar que tan alto sea el rango, solo obtendrás uno valor de muerte, que es otra forma de castigo. Parece que el espacio de la reencarnación fomenta una mayor confrontación entre campos. Chutu y Ligt dijo pensativamente. En comparación con el estado de matadero, rango no tiene efectos negativos, solo privilegios. El primer privilegio es inmunidad y desafío. Cada vez que se alcanza un nuevo rango, el jugador de la reencarnación recibe uno inmunidad y desafío en Gladiatorial Field. El primero puede evitar la pena de muerte en uno lucha de gladiadores sangrienta, incluso si pierdes la batalla con otros asesinos, no morirás. Este último permite a los jugadores elegir a un jugador del mismo nivel para participar en luchas sangrientas de gladiadores. Incluso si ambos lados no son mataderos, puede ser válido. En otras palabras, es una oportunidad de tener un combate de vida o muerte. Es un privilegio un poco interesante, al ver estos dos privilegios, Chutu y Ligt de repente pensó en muchos usos en su corazón. Su rango actual es el segundo rango cabo. Es decir, tener inmunidad y desafío dos veces. Además de esto, hay una exención de impuestos. Como sugiere el nombre, cuando la casa de comercio enúmera los productos, puede reducir la comisión del espacio de reencarnación. Cada rango puede reducir la tasa de impuestos de comisión en un 3%, y el rango jefe maestro puede alcanzar una tasa de impuestos de cero en el nivel 4. En la actualidad, estos son los únicos permisos que tiene Chutu y Ligt. Sin embargo, puede ver la autoridad adicional del siguiente rango, la comisión de la casa de comercio sargento de rango de nivel 3 se ha reducido al 1%, y además de una inmunidad adicional y un derecho de desafío, también puede establecer una casa de comercio en su espacio de inicio para comerciar directamente con otros jugadores sin salir de casa. Son 200 puntos de honor y es una pena. Incluso Chutu y Ligt estaba bastante conmovida en este momento. Si bien es solo una cosa de dos pasos, hay ocasiones en que el privilegio se refleja en este conveniente servicio. Después de pensarlo, el tiempo de este tema de lucha de gladiadores sangrienta ha vuelto a cero. En el segundo siguiente, Chutu y Ligt fue teletransportada a la familiar arena de gladiadores. Los participantes en esta sangrienta lucha de gladiadores son el tonto contra Pedro o... Es un compañero el que está peleando esta vez. Al ver a la figura caminando lentamente desde el lado opuesto de la arena de gladiadores, Chutu y Ligt de repente levantó el ánimo. El jugador, llamado Pedro, es un anciano delgado con piel oscura y patrones misteriosos pintados en su pecho y mejillas expuestas. En su pecho llevaba un collar hecho de huesos, y en su mano portaba una cabeza humana arrugada. En el momento en que vio a este anciano delgado, las cuatro palabras boodoo o shaman aparecieron en la mente de Chutu y Ligt, incluso si la profesión opuesta no es un chamán, está más o menos relacionada con el vudú. Inadvertido y Pedro dejó escapar una sonrisa baja y siniestra, y sus ojos eran tan agudos como los buitres, mirando a Chutu y Ligt. Tu bolsa de piel es buena, cuando chupo tu carne y tu sangre, debo hacer una muestra y mantenerla bien. ¡Ay, otro! Y Chutu y Ligt suspiró. Recordó al asesino pervertido con el que había luchado la última vez. Olvídalo, estoy acostumbrado. Aunque no sabía de qué estaba hablando Chutu y Ligt, el anciano delgado sintió un poco de desprecio por eso, y su rostro inmediatamente se oscureció, y estaba directamente avergonzado. Lo vi golpear el bastón del cráneo en su mano hacia el suelo, un halo negro verdoso se condensó sobre la cabeza de Chutu y Ligt. Una maldición de plaga. Al ver que la otra parte estaba indefensa y cayó bajo su propia maldición, Pedro se llenó de alegría en su corazón e inmediatamente se burló, y ya había sentenciado la sentencia de muerte de Chutu y Ligt. Esta maldición de la plaga es su obra maestra, y es extremadamente viciosa. Capaz de debilitar todos los atributos del oponente con el tiempo. Incluye la vida máxima, el límite superior del poder espiritual, siete atributos básicos, así como armaduras y varias resistencias. Justo cuando el anciano se estaba riendo, de repente notó la luz de maldición sobre la cabeza de Chutu y Ligt, solo parpadeó dos veces y desapareció directamente. ¿Qué está sucediendo? ¿Podría ser que tiene habilidades de purificación? Pedro no creía en el mal y lanzó otras habilidades de maldición nuevamente, pero no importaba cuánto lo intentara, todas las maldiciones no podían tener efecto en Chutu y Ligt. ¿Cómo es esto posible? El anciano exclamó incrédulo. Lo que es imposible y regañar. Chutu y Ligt miró hacia el lado opuesto como si estuviera haciendo gimnasia de radio y siguiera lanzando habilidades, y le dolía mucho reír. Cuando vio la palabra maldición en la información de la batalla, ya sabía que esta batalla no tenía nada de suspenso. El efecto adicional de la personalidad de nivel 2 era un misterioso estado negativo impuesto por el objetivo de la personalidad inmune inferior a él. Obviamente, maldición es también una especie de estado negativo misterioso. Para este compañero que también pertenecía al misterioso lanzador de hechizos, Chutu y Ligt solo podía encogerse de hombros y disculparse. Quien te haga experto en lo que no es bueno, debe ser experto en maldiciones y el ganador de esta sangrienta lucha de gladiadores es el tonto. Has ganado 142 puntos de muerte. ¿Tan pequeño? Parece que debería haber cambiado todo el valor de matar por equipo. Haciendo un puchero, Chutu y Ligt abandonó el Crimson Arena directamente. Pero antes de que pudiera regresar a casa, recibió un mensaje de un amigo. Oh. En realidad, fue enviado por Raimondi. Chutu y Ligt lo miró rápidamente, y sus cejas de repente bailaron. El comprador de esa habilidad dorada de nivel 4 ha caído. Y. Gracias por el consejo del tipo grande de X by Way décimo, también un viejo conocido, gracias por su apoyo. Capítulo 185 Porque los jugadores de bajo nivel no pueden pasar a la zona de jugadores intermedios. Por lo tanto, esta transacción se estableció en la calle comercial del área de jugadores de bajo nivel donde se encontraba Chutu y Ligt. Pronto, Chutu y Ligt vio la figura del vaquero perdida hace mucho tiempo. Oh, cuánto tiempo sin verte, hermano. Raimondi extendió su mano desde lejos y, después de entrar, le dio unas palmaritas en el hombro a Chutu y Ligt y dijo de todo corazón. ¿Este es el nivel 30? Sabía que no me equivocaba, muchacho. La primera vez que él y Chutu y Ligt se conocieron, fue cuando la otra parte intercambió una tarjeta de transferencia plateada por la última sentencia de muerte. Inesperadamente, en un abrir y cerrar de ojos, el nivel de la otra parte pronto lo alcanzaría. Chutu y Ligt sonrió y se sintió amable. No tuve tiempo en la copia antes, estos son regalos tardíos. Felicitaciones por avanzar con éxito al nivel 4 y convertirse en un jugador intermedio. Sacó una caja de balas y se la entregó a Raimond. Oye, mira más, nuestra relación sigue siendo ingrove. A Raimond no le importó mucho, pero cuando tomó la caja bomba, sus párpados saltaron. Y... infusión del pecado original. Tipo especial de bala perforante. Nivel... 30 oro. Cantidad... 140 rondas. Daño... 50 físico, ignorando 50 de resistencia física. Efecto... basado en el tipo de pecado original de perfusión, uno de los efectos negativos de daño fácil, sangrado, daño severo, envenenamiento, glamour, aburrimiento, confusión y confusión se aplica cuando se golpea. Y... balas de calidad dorada para LV-30. Y cuando golpeas, viene con 7 estados negativos diferentes. Una bala tan poderosa que incluso Raimond la vio por primera vez. Hermano tonto, ¿de dónde sacaste esta cosa? Raimond preguntó bastante emocionado. Mis habilidades subprofesionales hicieron balas. Chutu y Ligt explicó ambiguamente. La bala perforante especial original era sólo una bala plateada de nivel 30, pero después del encantamiento del pecado original, la calidad en realidad aumentó en uno nivel. También era algo que no esperaba. Estas balas son un subproducto de cuando se prueba la habilidad encantamiento del pecado original. Sólo tómalo para enviar un favor. ¿Su profesión? Al escuchar la respuesta de Chutu y Ligt, el vaquero pistolero de repente se interesó. Si quiero pedir un lote similar de municiones especiales, no puede aceptar el trabajo aquí. HMM y no es imposible. Chutu y Ligt lo pensó y sintió que parecía ser una fuente estable de ingresos. Mi habilidad de subclase es similar a encantamiento, que requiere que salgas del sustrato y yo encanta. En cuanto a la tarifa, sólo mírala. De todos modos, el encantamiento no necesita materiales adicionales, y lo único que consume es su propio poder espiritual. Gana tanto como ganes. Mira lo que dijiste, ¿cómo puedo Raimond tratar mal a mi amigo? El pistolero vaquero vio que Chutu y Ligt accedió a bajar e inmediatamente se rió. Justo cuando quería continuar ultimando los detalles de la cooperación, una ligera tos vino de un lado. Raimond, antes de que hablemos de ti, ¿puedo terminar la transacción de mi parte primero? La atención de Chutu y Ligt se centró en el dueño de esta oración, y junto a Raimond había un hombre que vestía una túnica de luz de luna con temperamento Sven. Aunque no hay equipo particularmente llamativo en el cuerpo, pero la intuición de Chutu y Ligt le dijo, la fuerza de esta persona definitivamente no es baja. Oh, casi me olvido de ponerme manos a la obra. Raimond le dio unas palmaditas en la cabeza y luego presentó a Chutu y Ligt. El nombre en clave de este es Shimizu, y él es el comprador de tu historia del encanto del rayo. En cuanto a los detalles específicos de la transacción, hablemos en privado al respecto. Diciendo eso, Raimond y Silvoy fue al puesto de al lado para buscar oro. Hola, mi nombre en clave es tonto. Chutu y Ligt sacó el Charm Dragon Record del anillo y miró a King Shui. Me pregunto cuánto puedes pagar por este libro de habilidades. En su estimación, el precio de este libro de habilidades de nivel de oro de nivel 4 era de aproximadamente 130 a 150 monedas de oro. Debido a que el costo de sacar la copia es de 30 monedas de oro, es aproximadamente 5 veces el valor según la calidad. Mi lado puede proporcionarle dos métodos comerciales. Shimizu dijo metódicamente. Uno es liquidar directamente con monedas de oro, puedo dar 140 monedas de oro, que es el precio más alto. El otro es el trueque, tengo algunas piezas de equipo de oro para jugadores de nivel 3 aquí. Suma unas 150 monedas de oro, cámbiala por tu copia. Raimond Lu, debería estar bien. Depende del método de negociación que esté dispuesto a elegir. Al escuchar esto, Chutu y Ligt reflexionó por un momento y luego dijo. ¿Puedo echar un vistazo a los atributos de esos equipos dorados primero? Por supuesto que puede y King Shui sacó algunas piezas de equipo alegremente. Son un accesorio espacial, una túnica mágica y una corona. Todo parece equipo de mago, si nada más, debería ser el equipo de bajo nivel que reemplazó. Después de mirarlo varias veces, a Chutu y Ligt le faltaba interés. Su demanda actual de equipos de bajo nivel no es muy grande. Después de todo, sus propios atributos ya son lo suficientemente fuertes. Lo que falta son monedas de oro que se usan para fortalecer habilidades y subir de nivel. Después de todo, el costo de jugar como villano es realmente enorme. Todavía elijo el comercio de monedas de oro. MMM, OK. King Shui asintió, bastante decepcionado. En realidad quería hacer un trueque. Después de todo, la cantidad de monedas de oro en manos de jugadores intermedios también es limitada. Sin embargo, Chutu y Ligt no negoció, lo que lo hizo bastante favorable. El trato terminó sin problemas en un ambiente muy armonioso. Después de que terminó el trato, Shimizu se fue a toda prisa, aparentemente buscando un lugar para probar sus nuevas habilidades. Oh, ¿tan pronto? Después de unos minutos, Raymond, que ya había caminado por los puestos cercanos, se acercó. Pensé que tomaría unas pocas decenas de minutos. Prefiero ser más eficiente. Chutu y Ligt se encogió de hombros y dijo con una sonrisa. Por cierto, estoy a punto de hacer una copia de transferencia de trabajo, ¿tienes alguna sugerencia? 1, 73. Da la casualidad de que Raymond acaba de ser ascendido a jugador de nivel medio, y debería tener más voz en este tipo de cosas. Sugerencia si quiero pensar. Raymond pensó por un momento y dijo mientras pensaba en ello. Lo primero es traer suficientes suministros, porque eres el único jugador en la mazmorra de transferencia. La segunda es tener cuidado, por las mismas razones que ahora. Y luego, y habiendo dicho algunas cosas, en realidad son respuestas normales para los jugadores normales cuando se enfrentan a misiones difíciles. Justo cuando Chutu y Ligt pensó que no podría preguntar sobre nada seco esta vez. Raymond de repente se golpeó el muslo, como si de repente recordara la información clave que se había perdido. Así es, el punto más importante. Después de una transferencia exitosa, desbloquearás el atributo élite y atributos de élite, no elijas al azar. Nueva copia mañana. Gracias por leer esta historia en nobelsemperor.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 186 Los jugadores de reencarnación inicialmente tienen 7 atributos básicos, y poder físico, intelecto, misteriosas estas propiedades comunes. Pero después del primer cambio de trabajo, puedes desbloquear atributos de élite de mayor nivel. Los atributos de élite no se acumulan en forma de números naturales, sino que existen en forma de porcentajes. Además de los atributos de élite, Chutu y Ligt también aprendió mucha información de Raymond. Por ejemplo, Personal Transformation Dungeon solo puede ingresar al mundo de la mazmorra solo, ni los miembros del grupo Raiders ni el mismo clan pueden ingresar juntos, y todos los tipos de seguidores estarán deshabilitados en la mazmorra. Al igual que el juego de Darwin, es una copia que puramente pone a prueba la propia fuerza del jugador. Pensó Chutu y Ligt mientras sacaba el manual del jugador. Después de la transacción, había acumulado 196 monedas de oro de reencarnación en su cuerpo. Planea dejar 100 monedas de oro para su uso posterior, como pagar por interpretar al villano, etc. Todas las monedas de oro restantes se usan para fortalecer las habilidades. Después de alcanzar el nivel 30, la clase apóstol del destino también ha desbloqueado todas las habilidades. 6 hace unas pocas copias, parecía que todavía era una tarifa de mejora de habilidad astronómica, y en este momento era para Chutu y Ligt, eso es todo. La primera son las dos habilidades más críticas en el cuerpo de Chutu y Ligt. Destiny Tarot y Destiny Vide. Ambos niveles son LV10, y el costo de continuar con la actualización es el mismo. Actualizar de LV10 a LV15 cuesta 15 rondas de oro, pero para continuar mejorando, debes acumular 5 monedas cada vez. Teniendo en cuenta que hay otras mejoras de habilidades, Chutu y Ligt consumió temporalmente 30 monedas de oro para actualizar ambas habilidades a LV15, y si aún quedan monedas de oro después de fortalecer otras habilidades, puede actualizarlas nuevamente. Después de actualizar a LV15, Chutu y Ligt puede desbloquear 5 destinos y tarots desbloqueados y 5 ranuras de equipo de cartas de destino adicionales, para un total de 16 cartas de destino. En cuanto al tipo de destino y tarot desbloqueado, Chutu y Ligt seleccionó varias cartas que podrían formar un tipo de carta según los efectos de destino y concerto y destino y remodeling. Respectivamente poder, justicia, ensayo, amante, oculto. Y luego está la marioneta del destino y Chutu y Ligt consumió 10 monedas de oro para mejorar el destino y pupete en otro nivel, alcanzando LV4, a solo 1 nivel del nivel completo, pero costó una gran cantidad de 50 monedas de oro. El destino y golem de LV4 ahora puede invocar hasta unidades por debajo de LV80. Luego está el tejedor de sueños de meditación. Esta habilidad Chutu y Ligt tiene la intención de fortalecerla directamente al nivel completo. Como una habilidad tipo gong en el lado misterioso, el tejedor de sueños de meditación brinda un efecto de bonificación extremadamente poderoso. El nivel original era LV5, y se requería un total de 55 monedas de reencarnación para actualizar a LV10. Simplemente sucedió que los fondos que Chutu y Ligt pretendía usar para fortalecer sus habilidades eran solo 1 moneda de oro. En el momento en que el tejedor de sueños de meditación se elevó a LV10, una gran cantidad de mensajes rápidos aparecieron repentinamente frente a los ojos de Chutu y Ligt. Y. Tu tejedor de sueños de meditación de habilidad de clase ha alcanzado el nivel máximo. Esta habilidad se recompensa con uno efecto adicional, seleccione. 1. Sublimación de carne y sangre. Cuando restauras tu poder mental a través de la meditación, también recuperarás la misma cantidad de puntos de salud. 2. Sublimación espiritual. El valor total de su poder mental restaurado a través de la meditación aumenta en un 100%. 3. Sublimación de la voluntad. Cuando sufra daño, continúe restaurando el 20% del poder mental del daño dentro de 1 minuto, o... Habrá recompensas adicionales después de alcanzar el nivel y Chutu y Ligt levantó las cejas, no demasiado sorprendido. Porque no es así antes. 3. Destin y Gide y Destin y Taro recompensan una ranura de desbloqueo adicional cuando alcanzan el nivel 10. Es solo que esta vez puede elegir la recompensa de su habilidad de forma independiente. Después de examinar los 3 efectos adicionales, Chutu y Ligt pensó por un momento y luego eligió el último efecto para sublimar. Aunque este efecto debe recibir daño para activarlo, pero no olvides que pudo autolesionarse a través del rasgo sangre roja. Después de usar la habilidad de lanzamiento de salud, puedes continuar restaurando el poder mental y luego usar este poder espiritual para convertirlo en puntos de salud, simplemente circuito cerrado. Es solo el 20%, pero es bastante bueno. Chutu y Ligt pensó con satisfacción. Cuando sea necesario, incluso puedes consumir puntos de salud para reponer el poder espiritual. Después de ascender a LV-10, la cantidad de recuperación de poder mental de meditación, Triangue a B por minuto ha alcanzado un asombroso 20%. Incluso si Chutu y Ligt usara todo su poder mental, sería un buen hombre después de 5 minutos. Después de mejorar sus habilidades, Chutu y Ligt respiró aliviado. Se gastaron casi 100 monedas de oro, aunque fue un poco angustioso. Pero su propio poder de combate también ha mejorado mucho. Lo más intuitivo es que la guía de destino puede equipar más cartas de destino, lo que trae directamente un efecto de bonificación de mayor valor. En segundo lugar, los 5 Destin y Tarots recién desbloqueados no solo tienen nuevos efectos, sino que también se pueden combinar con el Destin y Concerto. El capítulo final Encarnación del Destino está vinculado. Deja que Chutu y Ligt tenga una carta oculta más rica. Las habilidades se han fortalecido y la sangrienta lucha de gladiadores también se ha librado, pasando por todas las siguientes cosas en su mente, Chutu y Ligt reflexionó por un momento y murmuró para sí mismo. Puedes volver al mundo de Albert de Ater para actualizar al nivel de subclase. Después de ascender al tercer nivel, su período de descanso llegó a 30 días, que es 1 mes. Hay mucho tiempo para deambular por la copia diaria, porque no ingresas a la búsqueda diaria a través de un boleto de búsqueda diaria aleatoria. Así que esta vez el paso del tiempo volvió a una proporción de 1-1. Pasar uno día en Espíritu Albert también ocupará uno día de descanso en Chutu y Ligt. Sin embargo, después de regresar a la Academia Yuanjue esta vez, Chutu y Ligt se sorprendió al encontrar algo. Ahí es cuando el tiempo de este mundo todavía está atascado cuando te fuiste por última vez. Cuando no haya un jugador de reencarnación en el mundo diario, el tiempo se detendrá. Un mensaje apareció en silencio frente a los ojos de Chutu y Ligt, dejándolo repentinamente aturdido. Nada mal. Puedes evitar perderte tramas clave. Chutu y Ligt miró el calentario en el dormitorio de Polar Star Liao y descubrió que el tiempo todavía estaba atascado en los días en que acababa de ingresar a la escuela. La próxima vez que regrese, debería haber una trama de Farm on Resort y avancemos el tiempo esta vez. Aunque cuando lo vi en mi vida anterior, estos tiempos fueron descartados en el anime. Pero después de entrar realmente en el mundo de las réplicas, todavía se necesita día a día. Afortunadamente, Chutu y Ligt llegó con el objetivo de mejorar el nivel su profesional, y no hubo presión ni se aburrió. Y, por lo general, nada que hacer puede molestar a Megun Mitaso, que está en el mismo dormitorio y, por cierto, la dama mayor de Godstongue prueba algunos platos del pecado original muy emocionantes. El tiempo de ocio también pasó rápidamente, y en un abrir y cerrar de ojos, pasaron más de 20 días en silencio. Y, su copia de transferencia personal se abrirá en 5 minutos. En el espacio de preparación familiar, Chutu y Ligt abrió los ojos, sus ojos llenos de emoción y expectativa. No sé cuál es la copia esta vez, y... La nueva copia está abierta, primero iré a la estación P para encontrar la imagen. Capítulo 187 Debido a que ningún otro jugador de reencarnación participó, así que no hubo ningún tiempo de espera esta vez. La información de la copia de Chutu y Ligt se mostró directamente frente a él. Copia de transferencia personal. Crimson Eyes. Dificultad. 3.555. Especial. Misión principal cambiada a misión de transferencia de trabajo. Reproducir. Puedes elegir la identidad del soldado imperial rebelde aventurero para ingresar a la misión y obtener la recompensa de apertura correspondiente según la identidad seleccionada. Tiempo. 75 días y corta la pupila roja. No esperaba que fuera este mundo y... La expresión de Chutu y Ligt gradualmente se volvió seria. La trama original de Crimson Eyes lo impresionó profundamente. Varios personajes populares han muerto casi de nuevo, y son incluso más que la hoja destructora del pilar. Incluso el protagonista no escapó al destino de la muerte en la versión animada. Es una de las pocas obras en las que el protagonista cuelga en la trama principal. Y el tono de esta obra es tan cruel y oscuro. Tiene mucho que ver con la configuración de la visión del mundo de Crimson Eyes. En un mundo diferente, el imperio es un poderoso país antiguo con una civilización milenaria, y su emperador fundador invirtió una gran cantidad de recursos para mantener el gobierno a largo plazo del imperio, y se combinó con legendarios monstruos peligrosos para crear 48 armas poderosas que no se pueden replicar. Herramientas imperiales. Después del nacimiento de las herramientas imperiales, ayudó al imperio a lograr resultados extremadamente brillantes, pero en los disturbios de hace 500 años, muchas herramientas imperiales se perdieron para la gente e incluso para el territorio fuera del imperio. Este evento se convirtió en el comienzo de la decadencia del imperio. En los últimos años, el centro de poder del imperio ha sido controlado gradualmente por traidores llamados unos. Debido a que el emperador aún era joven, el ministro Ernest esencialmente había chantajeado a los príncipes del Hijo del Cielo. Manipuló al joven emperador, implementó constantemente una política interminable de tiranía y consintió con la corrupción de la burocracia de alto nivel del imperio, haciendo que la vida civil en el fondo fuera cada vez más difícil. Eventualmente, los rebeldes irrumpieron en todas partes, dando lugar a lo que se denominó incursión nocturna. De grupos asesinos. El protagonista masculino de Crimson Eyes. Después de una serie de cambios, Tazmi finalmente se unió a la incursión nocturna y finalmente mató al ministro Ernest y al emperador. Volcado. El imperio duró miles de años. Los villanos de esta obra no son muy convenientes de actuar y Chutuilic recordó que el villano más grande de Crimson Pupil no era más que el ministro Ernest. Pero en el punto más alto del poder, el ministro Ernest fue observado en cada movimiento. Si desea completar la tarea usted mismo, se estima que será problemático. Aunque interpretar al ministro Ernest puede tener la ventaja del poder, sin embargo, a Chutuilic no le gustaban las cosas que eran demasiado problemáticas. Déjame ver y qué villano es más adecuado. Mirando a través de la lista de roles que podrían interpretarse, los ojos de Chutuilic se iluminaron de repente. Oye, este tipo parece ser bastante bueno. Aunque también está relacionado con el ministro Ernest. Y... Rol disponible. Sheila. Descripción del personaje. El hijo del ministro Ernest, con el objetivo de superar a su padre, ha viajado por todo el mundo y ha practicado un arte marcial increíble durante sus viajes, y también ha recolectado muchas herramientas imperiales esparcidas fuera del imperio en términos de carácter que no son inferiores al ministro Ernest, extremadamente cruel y griega. Recompensa de apertura. Especialidad temporal. Falange dimensional del emperador extremo marcial, Imperio Shangri-La, respeto inicial, coste de juego. 50 rondas de oro, Sheila, la impresión de Chutuilic sobre este papel es en realidad muy pequeña. Después de todo, en el trabajo original, el personaje apareció más tarde, y la trama del escenario no estaba involucrada en la animación, y no había muchas escenas. Sin embargo, considerando todos los aspectos, este papel es el más adecuado para que juegue Chutuilic. En primer lugar, la identidad del hijo del ministro de Ernesto, puede desempeñar el papel de no como un ministro, mejor que un ministro. Tiene cierto prestigio en el campo imperial, pero no necesita ocuparse de los asuntos gubernamentales. Y se estima que ha estado viajando por el mundo antes de que comience la trama, por lo que también es muy conveniente para jugar y no hay necesidad de molestarse en inventar excusas. Finalmente, está la herramienta imperial propiedad de Sheila. Dimensional Falange Shangri-La. Esta es una herramienta imperial con la capacidad de teletransportación espacial y, a diferencia de la energía especial dominada por Chutuilic, puede teletransportarse a largas distancias. Y no solo a sí mismo, sino que también teletransporta a otros a un marcador predeterminado. En el trabajo original, Sheila se basó en un movimiento para capturar vivos al protagonista masculino Tazmi y a otro miembro de la redada nocturna. Lo único a tener en cuenta es, después de desempeñar este papel, no puede estar seguro de dónde se encuentra en la línea de tiempo después de ingresar a la misión. No es nada y ese es él. Chutuilic miró la tarifa de juego. 50 monedas de oro de reencarnación. Estaba dentro de los límites aceptables y no excedía su presupuesto. ¿Estás seguro de que interpretas a Sheila? Sí. Chutuilic pagó 50 monedas de oro y determinó la elección. El rol ha sido confirmado y tienes 5 minutos para ajustar la simetría. Después de que esté listo, puede ir directamente a la copia. Título y Chutuilic reflexionó por un momento y descubrió que los varios títulos que poseía no tenían mucho efecto en esta copia. No es necesario mencionar al enemigo de los muertos vivientes, está demasiado dirigido y solo es efectivo para muertos vivientes como los zombies. Extermination Evil solo es útil en el mundo réplica con una gran cantidad de enemigos similares, mientras que el mundo de Crimson Pupil es más una unidad de élite con una sola fuerza fuerte. Míralo de esta manera, lo único que todavía tiene algún efecto es el asesino del control del padre. Olvídalo, al menos es mejor que nada. La comisura de su boca se contrajo un par de veces, y Chutuilic estaba bastante indefenso para equiparse con el título de asesino del control del padre. Esta búsqueda prohíbe invocar seguidores, por lo que no hay nada más que modificar a parte de los títulos, Gen. Cuando volvió en sí, había llegado a un área silvestre. Hasta donde alcanza la vista, se encuentra una ciudad grande y extremadamente magnífica. Esa debería ser la capital imperial. Chutuilic escaneó los alrededores y no encontró ninguna información válida. Pero al momento siguiente, recibió un aviso del espacio de reencarnación. Se ha desbloqueado el certificado de la persona fuerte en la tarea de transferencia. Villa Inquest Imperial Toll Calamity desbloqueado. Gracias por leer esta historia en Novelsemperol.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 188 De todos modos, no había nadie alrededor, Chutuilic sacó directamente el manual del jugador y revisó la tarea que acababa de desbloquear. Misión de transferencia Prueba de la fuerza Descripción de la misión Para buscar un poder más poderoso, debes demostrar tu fuerza al derrotar a los fuertes. Objetivo de la misión Derrotar a 12 enviados imperiales Recompensas de la misión 10 rondas de oro 5 puntos de atributo Copia del cofre de evaluación Avance al nivel 4 Nota Cuanto más fuerte sea la herramienta emperador que derrotes, mayor será la calificación de la mazmorra. De acuerdo con la comprensión de Chutuilic del trabajo original de Crimson Pupil, la intensidad de la tarea de transferencia no es baja, pero también hay trucos. La primera es que el objetivo de la misión es derrotar y no matar. Esto tiene lagunas relativamente grandes que pueden ser explotadas. Simplemente puede usar la excusa de la competencia para encontrar un hombre fuerte con herramientas imperiales para luchar. Por supuesto, no es tan simple y... Porque en este mundo, el temperamento del enviado del emperador generalmente no es muy bueno. Incluso si Chutuilic quisiera luchar con calma, se estimó que el enviado del emperador que fue desafiado por él se volvería gradualmente asesino. La segunda dificultad es cómo encontrar 12 enviados imperiales en 280. Después de todo, sólo hay 48 herramientas imperiales en total, no todas aparecen en la obra original, sólo más de una treintena de herramientas imperiales con nombres y apellidos. Dos herramientas imperiales corresponden necesariamente a 12 herramientas imperiales. Ya representó un tercio de las herramientas imperiales que aparecieron. Intentar formar 12 enviados imperiales no es un problema menor. Sin embargo, para Chutuilic, quien está familiarizada con la trama, esta es la más relajada. Siempre que pueda encontrar el ataque nocturno, todo lo demás es bueno para decir. Y luego, y... Es una misión de Virano. La mirada de Chutuilic continuó moviéndose hacia abajo, navegando por la información de la misión. Y... Misión de Virano. Desastre imperial. Descripción de la misión. Dominar las herramientas imperiales es equivalente a controlar la sangre vital de este mundo, sin importar de qué manera, reúna las herramientas imperiales tanto como sea posible para crear su equipo exclusivo. Objetivo de la misión. Se deben recolectar al menos 22 herramientas imperiales, y se deben recolectar las siguientes 10 herramientas imperiales. 1. Un corte matará la lluvia del pueblo. 2. Los demonios acechan la armadura. 3. El rey de las bestias se convierte en el rey león. 4. Calabaza de batería romántica. 5. El final del crossover en constante cambio. 6. Todas las cosas se rompen y el alma se destruye. 7. Denko piedra fuego susanoro. 8. Transformate en una fundación Gaia. 9. Tiara de piedras preciosas. Elizabeth. 10. El dios demonio manifiesta la esencia del diablo. Recompensa de la misión. Herramientas imperiales exclusivas legendarias. X1. Aunque la misión del villano esta vez todavía no nombró nombres, pidiéndole a Chutuilid que mate al protagonista u otros personajes, pero mirando esta larga lista de herramientas imperiales, Chutuilid se encogió de hombros. Excepto por las dos últimas, las otras herramientas imperiales son todas herramientas imperiales propiedad de los miembros de la organización Night Raid. También incluye la armadura de operación encantada del diablo utilizada por el protagonista masculino Tazni. Y la icónica herramienta imperial en manos de la heroína Chipuuncorte matará la lluvia del pueblo. Además de la orden obligatoria, solo quedan dos formas de recuperar las herramientas imperiales de manos del enviado de herramientas imperiales, o la relación es tan buena que la herramienta imperial puede confiarse a sí misma. Recoge 22 herramientas imperiales que son aún más difíciles que las 12 herramientas emperador necesarias para cambiar de trabajo. Sin embargo, las recompensas de la herramienta imperial también son extremadamente tentadoras, esta vez, no es de extrañar que se trate de una recompensa con el prefijo legendario, y además es una herramienta imperial exclusiva. Para Chutuilid, lo importante no es la herramienta imperial, pero exclusivo. Porque el uso de herramientas imperiales debe tener la misma fase que las herramientas imperiales. De lo contrario, será rechazado por el emperador y no podrá ser utilizado. Una herramienta imperial exclusiva significa que las funciones de esta herramienta imperial encajarán completamente en el sistema de batalla de Chutuilid. Es un poco problemático y pero no es imposible. Chutuilid frunció el ceño levemente, pensando constantemente en el paradero de las otras herramientas imperiales en el trabajo original. Además de las 10 herramientas imperiales que debían recolectarse, había 12 vacantes. Por supuesto, contando la recompensa de apertura por él interpretando a Sheila, quedan 11. Cómo llenar la vacante de estas 11 herramientas imperiales es una pregunta que vale la pena reflexionar. Sin embargo, lo primero que debe hacer es ingresar a la capital imperial. Chutuilid miró la magnífica capital a lo lejos y pensó en silencio en su corazón. Después de ingresar a la capital imperial, puede juzgar el punto de tiempo de la trama en este momento de acuerdo con algunos detalles. Sólo entonces se puede formular el próximo plan de acción con base en la información disponible. Y, cuando llegó a la capital imperial, ya estaba oscureciendo. Desde la distancia, ya parece una gran ciudad, y cuando te acercas, puedes sentir directamente la prosperidad de la ciudad. Comparado con el desierto oscuro y desolado, el interior de la capital imperial todavía está brillantemente iluminado después del anochecer. El palacio real de pie en un lugar alto es aún más glamoroso, mostrando su supremacía todo el tiempo. Sin embargo, debajo de su glamuroso exterior, la oscuridad de la ciudad también crece. Chutuilid, quien tiene la subprofesión de erudito del pecado original, sacudió la cabeza una y otra vez. Caminó unos cientos de metros casualmente por la calle, y pudo ver la fuerte atmósfera de pecado original que impregnaba las calles y callejones. Esto está más allá de la concentración de pecado original que deberían tener las ciudades ordinarias. Oye, si no te preocupas por el tiempo de búsqueda y las tareas de transferencia, este es un buen lugar para recolectar el pecado original. Chutuilid hizo un puchero y luego se detuvo en un rincón. Frente a él, había varias órdenes de búsqueda con las cabezas de cuatro personas en ellas. En nombre de la guarnición de la capital imperial, los miembros de redada nocturna de la organización de asesinos buscados. Gran recompensa por pistas de las siguientes personas. Redelles, Ill, Bran, Najestan, H.M.M.I. El dibujo es bueno, y está bastante restaurado. Mirando el retrato extraño y familiar, Chutuilid pensó pensativamente. Sin la orden de búsqueda de Tazmi, parece que aún no se ha unido. Incursión nocturna. Debería estar en el momento antes de que comience la trama. En este momento, Chutuilid de repente escuchó un ruido detrás de él. Cuando se dio la vuelta, vio un lujoso carruaje en el que sólo los nobles estaban calificados para montar, y se detuvo lentamente. Con la ayuda de los guardias, una hermosa chica rubia salió del auto. Disculpe, ¿y necesita ayuda? Con un vestido lujoso, debería ser una chica noble la que miró a Chutuilid con preocupación. Aunque el atuendo de este último está un poco gastado, todavía se puede ver que es un joven apuesto. Esto hizo que los ojos de la chica rubia brillaran con una mirada inexplicable. Es peligroso estar afuera tan tarde. Si no tienes donde vivir y quieres venir a mi casa. Gracias por leer esta historia en noblesemperol.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 189 Si no tienes donde vivir y quieres venir a mi casa. La chica noble rupia le mostró una sonrisa amable a Chutuilid, sin importar desde ningún punto de vista, era como una existencia angelical. Como noble, recibir a personas sin hogar sin hogar para que se queden en casa ya es un raro acto de bondad en este imperio en decadencia. Es solo, el rostro de Chutuilid mostró la cantidad justa de sorpresa y alegría, eso es realmente útil, esta jovencita, no sé cómo lo llamas. Al ver que Chutuilid se conmovió, la chica noble también respondió muy feliz. Mi nombre es Arya, ya que estás de acuerdo, entonces date prisa y súbete al auto. Con eso, se levantó la falda larga y se dirigió hacia el lujoso carruaje. Una leve sonrisa se elevó en la comisura de la boca de Chutuilid, y él la siguió de cerca. HMMI No hay ningún protagonista masculino en el auto, y parece que Tazmi aún no ha llegado a la capital imperial. La razón por la que Chutuilid concluiría este asunto es porque la trama de apertura de Crimson Pupil está relacionada con esta chica noble, por supuesto, no es un héroe para salvar la belleza, por el contrario, esta chica noble llamada Arya parece ser tan amable y gentil como un ángel. Pero de hecho, ella, junto con sus padres, son todos psicópatas. Debajo de la linda apariencia, hay un personaje extremadamente vicioso escondido, no mires la amable mano amiga que le tendió a Chutuilid hoy. De hecho, este es su método habitual, le gusta engañar a los forasteros que acaban de ingresar a la capital imperial en su casa, y luego los encarcelan en secreto, y constantemente los humillan y abusan como juguetes, torturándolos hasta la muerte. No esperaba que tan pronto como entré a la capital imperial, me encontraría con un pervertido y no he estado con un pervertido últimamente, ¿verdad? Al recordar a los oponentes que encontró en estas dos sangrientas batallas de gladiadores, Chutuilid suspirió levemente, un poco cansada. ¿Hay algo incómodo, señor Sheila? Al ver su mirada bastante resentida, Arya, que estaba sentada en el lado opuesto del carruaje, preguntó con preocupación. Está bien, está preocupada, señorita. Chutuilid se encogió de hombros y dijo casualmente. Es solo que después de llegar a la capital imperial hoy, descubrí que la capital imperial es un poco diferente de lo que imaginé, y hay algunas lagunas. Uy, casi todos los que vienen a la capital imperial lo dirán. Arya se cubrió la boca pequeña con la palma de la mano envuelta en guantes de seda blanca y dijo con una sonrisa. Por supuesto, esta conclusión debe derivarse de aquellos extranjeros que han sido engañados y torturados por ella. ¿Qué tipo de profesión tenía el señor Sheila antes de venir a la capital imperial? Llamémoslo un aventurero. Chutuilid reflexionó por un momento y dijo con una leve sonrisa. Explorar y deambular por las ciudades del imperio e incluso más allá del imperio también es una experiencia romántica. ¿Oh? ¿Cómo ha estado realmente el señor Sheila en el extranjero? Hablando de esto, Arya de repente despertó su interés. Aunque era una aristócrata en la capital imperial, solo había oído hablar de la raza alienígena fuera del imperio y los exóticos artículos de lujo que circulaban entre los nobles. Si la señorita Arya está interesada, les contaré algunas de mis experiencias en el extranjero. Al escuchar a Chutuilid decir esto, una mirada curiosa apareció en el rostro de la chica noble. Luego hizo un gesto de escuchar con atención, pero al momento siguiente, el cuerpo de Chutuilid desapareció repentinamente de sus ojos. Antes de que Arya pudiera gritar y atraer la atención de los guardias fuera del carruaje, su cuerpo se congeló de repente y luego colapsó rápidamente. La asimilación de un ancestro fantasma. Mirando a Arya, que estaba siendo transformada en un fantasma por la sangre del rey fantasma, Chutuilid resopló ligeramente. Este tipo de espacio confinado es simplemente la mejor oportunidad para él. La asimilación de Arya a un fantasma también se debe a consideraciones para el desarrollo posterior de la trama. Debido al comportamiento pervertido de esta familia de tres nobles, han sido blanco del ataque nocturno de la organización asesina de la capital imperial, en unos días, será calentado por el alumno rojo que sostiene un corte matar a la lluvia del pueblo. Chutuilid accedió a aceptar la invitación de Arya, y también se tuvieron en cuenta factores a este nivel. Esta es la mejor manera para que él se ponga rápidamente en contacto con la organización Night Raid. Antes de eso, era natural mantener a la familia de Arya firmemente en sus manos. Y, un momento después, la noble chica, que estaba un poco pálida por el susto, se levantó de su asiento. Después de ver a Chutuilid, estaba en trance, y sólo entonces reveló una mirada complicada de horror y asombro. Después de transformarse en un fantasma, se enteró de que era un vagabundo al costado de la carretera. En realidad es el ancestro de los fantasmas cuya fuerza e identidad son tan insondables. La palpitación y la coerción provenientes de su línea de sangre le hicieron querer rendirse a este hombre. Recordando que en realidad quería hacer un movimiento contra Chutuilid antes. El rostro de Arya se puso más pálido. Y, mirándolo ahora, Chutuilid no la mató directamente, pero tuvo suerte. Genial, mi señor y yo, ¿y cuánto falta para que llegues a tu casa? Chutuilid miró por la ventana un poco aburrida y preguntó casualmente. Al escuchar esta pregunta, Arya se sorprendió y respondió inconscientemente. Probablemente y todavía queda media hora más o menos. Es muy largo. Las cejas de Chutuilid se fruncieron levemente, y luego no supo qué pensar, y cerró la cortina con una sonrisa en la comisura de la boca. El pequeño espacio en el carruaje se aisló repentinamente del mundo exterior. Por supuesto, es sólo una división visual, y si hay algún sonido extraño, los guardias afuera aún pueden escucharlo. Siguiente y es el momento del castigo para ti. Media hora después. El carruaje condujo lentamente hacia una lujosa mansión llena de estilo extravagante, señorita, ya está en casa, y el señor y la señora la están esperando. Varios guardias caminaron hacia la puerta y tocaron suavemente. No sé si es su engaño, parece haber un ligero sonido de deglución proveniente del interior. Pero pronto, la voz de su joven dama salió de allí. Veo. Luego, Arya empujó lentamente la puerta del auto y bajó con el dobladillo de su falda. Seguido por el joven que la joven había recogido de la calle antes. Estos guardias estaban al tanto de los pasatiempos peculiares de su maestro, por lo que también se sorprendieron. Sólo unos pocos guardias que todavía tenían un rastro de conciencia en sus corazones sacudieron ligeramente la cabeza en sus corazones. En el pasaje secreto, apareció otra víctima del asesino. Todos estos guardias estaban observando a Chutu y Lil, pero lo que no notaron fue eso. El estado de Arya en este momento parece ser un poco diferente de lo habitual, no sólo sus labios están un poco rojos e hinchados, sino que también hay marcas de sangre poco profundas en las comisuras de la boca. Es como las marcas ásperas que quedan cuando te metes algo a la fuerza en la boca. Sin embargo, con la fuerte capacidad de recuperación del fantasma, estas pequeñas heridas se curaron rápidamente. Después de dejar la línea de visión del guardia, Arya le dijo respetuosamente a Chutu y Lil. Mi señor, voy a ver a mis padres, usted, ve tú y transfórmalos a todos, fantasma. Dijo Chutu y Lil con indiferencia. Antes de que te vayas y dime la ubicación del almacén donde guardas esos juguetes. Extraño, porque hay tan pocas imágenes de la pupila roja en la estación P. Gracias por leer esta historia en nobelsemperol.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 190 Era tarde en la noche. Sin embargo, la mansión del noble está iluminada con las luces de Changmin y no hay necesidad de preocuparse por la oscuridad. Sin mencionar que Chutu y Lil también tiene la especialidad de visión con poca luz. La mansión propiedad de la familia Arya es una mansión de estilo occidental muy clásica. Las plantas cuidadas y el césped se ven agradables a la vista, e incluso la cerca de metal que protege la mansión está tallada con hermosos motivos de rosas. Los edificios señoriales extremadamente lujosos contrastan con los barrios marginales que vio Chutu y Lil antes de venir. Caminando por el camino de grava que conduce a la esquina de la mansión, varios guardias nobles realizan meticulosamente tareas de patrulla. Aunque Chutu y Lil es el invitado traído por Arya. Pero estos guardias no deberían conocerlo, sin embargo, como si no hubieran visto nada, caminaron directamente al lado de la figura de Chutu y Lil, sin ninguna reacción en absoluto. Parece funcionar bien. Chutu y Lil se detuvo y miró pensativamente al guardia detrás de él. Si desbloqueas esta tarjeta antes y tal vez pueda ser mucho más fácil. La escena mágica de ahora es la función de un cierto tarot del destino que acaba de desbloquear. Y. Tarot del destino. El oculto. Efecto. Consume 100% atributo misterioso poder mental, y obtén el efecto de eliminación cognitiva de 100% atributo misterioso por segundos, el efecto dura hasta el final del tiempo o ataque activo, cuando estás en estado de combate, no puedes usar esta habilidad. Fault of Destiny mejorado. Elimina las restricciones de uso, también puede usar Eden One en la batalla y puede usar Eden One en otras unidades. Nota. La dificultad de confrontación para la eliminación cognitiva es 100% atributo misterioso X multiplicador de percepción, esta es una carga de la eliminación. Es una carga de tarot muy funcional con el efecto de eliminación cognitiva, en cierto sentido, una versión mejorada del efecto sigilo. Porque la figura de Chu Tuilid no desapareció, pero estos guardias no pudieron observarla. Incluso si Chu Tuilid se parara frente a ellos y bailara, no tendrían ninguna reacción, a menos que Chu Tuilid atacara directamente. Y mientras el poder mental sea suficiente, el efecto de la eliminación cognitiva siempre se puede mantener, con el estado actual de Chu Tuilid, ya puede mantener la existencia del oculto de forma permanente. Todo el tiempo que quiera, puede comenzar completamente desde la copia y permanecer invisible hasta el final de la copia. Sin embargo, esta habilidad también es útil después de que el atributo misterioso sea alto. Si no fue la muerte lo que se desbloqueó en primer lugar, sino el oculto y se estima que ha estado sosteniendo su cabeza todo el tiempo. Cuando ingresó por primera vez a la copia, el atributo misterioso de Chu Tuilid era solo los 10 puntos más básicos, el oculto solo puede durar unos lamentables 10 segundos, lo que no es suficiente para que se quede sin el rango de caza de zombies muertos. Pero ahora tiene hasta 200 atributos misteriosos, además de la bonificación multiplicadora de atributos misteriosos del 100% proporcionada por la personalidad, utiliza una carta invisible que puede mantener un efecto de eliminación cognitiva hasta por 400 segundos. Es por eso que puedes pasar el rato bajo las narices de los guardias con una arrogancia como esta. De acuerdo con la ubicación dada por Arya, Chu Tuilid no tardó en llegar a un almacén. A pesar de la iluminación de las antorchas, este edificio en un rincón remoto de la mansión todavía se ve espeluznante. La puerta del almacén está cerrada, pero no hay guardias alrededor y... porque este es un paraíso privado para la familia Arya. Después de confirmar que no había trampas alrededor, Chu Tuilid observó la estructura del almacén y se teletransportó directamente desde el tragaluz a una altura al interior del almacén. El rico hedor y el olor a sangre se precipitaron a su rostro, haciendo que Chu Tuilid frunciera el ceño directamente. Aunque era de esperar, la escena frente a ti todavía lo hacía sentir un poco incómodo. Bajo la visión reluciente, Chu Tuilid tenía una vista sin obstáculos del interior del almacén. El almacén está lleno de horribles instrumentos de tortura que hacen que la gente se sienta insensible, y la mayoría de ellos todavía tienen cadáveres que han estado muertos por un tiempo desconocido, o los productos de estas herramientas de tortura, como extremidades rotas o cabezas humanas arrugadas. Los extranjeros que sean secuestrados por Arya quedarán aturdidos por las drogas, luego fue enviado a este almacén para ser torturado inhumanamente y convertirse en su juguete. Entre los horribles cadáveres, Chu Tuilid lo escaneó y luego encontró el objetivo de su viaje. Una niña con las manos atadas y colgada en alto. La niña había caído en un coma profundo y su respiración era extremadamente débil. En el cuerpo sin mechones, hay marcas de látigo viciosas entrecruzadas, como cien pies. Su pierna derecha también fue brutalmente cortada, y estaba goteando sangre, y después de esperar un rato, se estimó que moriría debido a la pérdida excesiva de sangre, como vio el protagonista masculino Tazmi después de llegar al almacén. Sayo Crimson, ella es la novia de la infancia del protagonista masculino Tazmi. Originalmente, se suponía que debía venir a la capital imperial con Tazmi, pero debido al ataque del ladrón nocturno en el camino, se separó del protagonista masculino, más tarde, llegó a la capital imperial antes que Tazmi, pero al igual que Chu Tuilid, se encontró con la amable Arya. Es por eso que ella está aquí. Según la trama de la obra original, ella aparecerá frente al protagonista masculino en forma de cadáver en unos días. Pero, dado que Chu Tuilid intervino en este asunto, significaba que las cosas aún tenían un giro. Menos del 5% de salud y parece que llegué en el momento adecuado. Chu Tuilid sacó un mundo y miró el panel de estado de Shayu, y de repente levantó las cejas. Luego, ya no perdió el tiempo, se cortó directamente la muñeca con un corte de espacio y derramó la sangre del rey fantasma que fluía en la niña moribunda. Justo cuando Chu Tuilid se estaba transformando en un fantasma, una voz masculina de repente salió de la jaula de hierro a su lado. Aunque sonaba muy débil, pude escuchar el pánico en esta voz. ¿Tú, quién eres? ¿Qué le vas a hacer a Shayu? También estás con esa mujer loca. Déjala ir. Tu diablo. Siguiendo el prestigio, Chu Tuilid recordó que no solo había Shayu en el almacén, sino también otro amor de la infancia del protagonista masculino, un adolescente llamado J4-5-Jazz. Es el juguete de la madre de Arya, en la familia de Arya. Se le inyectó una gran cantidad de virus herpara y murió de enfermedad en el trabajo original. Fue la muerte de los dos lo que hizo que el protagonista masculino determinara convertirse en un asesino. Ruidoso. Chu Tuilid escuchó las constantes preguntas y maldiciones en sus oídos, y lanzó directamente una muerte para matar a Iyas limpiamente. De todos modos, en el plan de Chu Tuilid, su existencia no era necesaria. Con la muerte de Iyas, el almacén finalmente volvió a quedar en silencio, pero la expresión de Chu Tuilid no se relajó. Porque una hoja afilada que reflejaba el penetrante brillo frío ya había tocado su cuello. ¿Quién eres? La voz de una chica fría y decisiva vino desde atrás. ¿Por qué está aquí? Capítulo 191 Uno siente el borde penetrante que sale del cuello, Chu Tuilid de repente se congeló en su lugar, sin atreverse a moverse, si acertó, el cuchillo alrededor de su cuello se llamaría uno mata mata. La herramienta del emperador de villaje Rain afirma que mientras se corte, se infectará con un veneno de maldición irresoluble y morirá rápidamente. Incluso Chu Tuilid no quería probar fácilmente el poder de esta herramienta imperial con su propia pequeña vida. Por supuesto, incluso si hay un accidente, todavía tiene bastantes soluciones. Por ejemplo, el tonto que prepara un dibujo a tiempo todos los días es posible volver al estado que tenía antes de ser infectado con la maldición. O el sol que puede levantar todos sus estados negativos puede purificar directamente la maldición. Sin embargo, a menos que tuviera que hacerlo, Chu Tuilid no usaría estas cartas ocultas. Resultó ser la pupila roja del ataque nocturno, que ha admirado durante mucho tiempo al Gaiño. Chu Tuilid se rió entre dientes y con calma continuó respondiendo. Si no me equivoco, nuestros objetivos deberían ser los mismos. Aunque se encontró con la pupila roja del ataque nocturno aquí, sorprendió un poco a Chu Tuilid. Sin embargo, combinado con la trama de la obra original, no es inusual que aparezcan pupilas rojas aquí. Porque después de 18 días, el ataque nocturno asesinará a la familia Arya, y antes del asesinato, el ataque nocturno generalmente envía a alguien para confirmar la autenticidad de la información del asesinato, para no escuchar los ojos del cliente y matar accidentalmente a personas inocentes. Si el objetivo es realmente una persona que ha cometido el mayor mal, puedes pisar un punto por el camino. De acuerdo con la inferencia de Chu Tuilid, las pupilas rojas están aquí para intervenir. No esperaba encontrarme con él en el almacén. Se estima que se sintió atraído por la voz de Yiyas. Después de unos segundos, Chu Tuilid sintió que la sensación aguda en su cuello desaparecía lentamente, solo luego se relajó y se volvió para mirar detrás de él. Lo que apareció a la vista fue una chica que vestía una gabardina negra y estaba parada con un cuchillo, con cabello negro y ojos rojos, y piel clara, reflejando una belleza asombrosa. Es una pena que la mirada en la cara bonita de esta chica sea demasiado fría, y solo le dará a la gente una sensación aguda como una cuchilla, al igual que la lluvia del pueblo en su mano, solo mirar directamente sentirá el escozor en sus ojos. Los nobles aquí han sido seleccionados como objetivos de asesinato por el ataque nocturno. Las pupilas rojas miraron fríamente a Chu Tuilid, para evitar fugas, debes venir conmigo. Si eres realmente inocente, naturalmente te dejaremos ir después. Bien. Chu Tuilid levantó las cejas, su rostro pensativo. Si Kiyitomi realmente lo trajera de regreso a la sede del Night Raid, ahorraría muchos problemas. Es solo que, dijiste que si lo traes de vuelta, lo traerás de vuelta, ¿no seré muy anónimo? En lugar de ingresar a la sede de Night Raid como un prisionero, Chu Tuilid quería ser invitada de manera íntegra. Entonces, entrecerró los ojos ligeramente y dijo en voz baja. Sí, ¿qué pasa si me niego? Al momento siguiente, el borde afilado y escalofriante golpeó de nuevo. Como el asesino más despiadado que se rumorea en la capital imperial, Kipupil tiene una experiencia de combate extremadamente rica. En el momento de la negativa de Chu Tuilid, ella ya había desaparecido en su lugar, y la herramienta imperial lluvia del pueblo que sostenía en su mano también brilló con una luz de espada aterradora, girando hacia Chu Tuilid. Campana 1. La expresión indiferente de Kipupil, que nunca había cambiado, finalmente reveló una pequeña sorpresa después de sentir el toque de la hoja en su mano cuando golpeó. Porque su Bancud Tuilid Kill Villagerain fue bloqueada abruptamente por una capa de luz nebulosa antes de que estuviera a punto de hundirse en la piel de Chu Tuilid. Es como cortar una capa de paredes de cobre y hierro, sin poder avanzar medio punto. Él también es un enviado imperial. En la mente de Kipupil, apareció un pensamiento inconscientemente. Porque no hay magia en la cosmovisión de Crimson Pupil. El concepto de hechizos. Algunas son simples habilidades con la espada, artes marciales y otros sistemas de poder, incluso las icónicas herramientas imperiales son similares al producto de la tecnología de la alquimia. Por lo tanto, en la cognición de Chiku, ser capaz de resistir el ataque de la herramienta del emperador un corte matará la lluvia del pueblo también debe ser el efecto de algún tipo de herramienta del emperador. Mientras pensaba, la hoja en la mano de la chica ya había cortado todo el cuerpo de Chu Tuilid uno tras otro, tratando de encontrar un hueco o una escapatoria en su defensa, sin embargo, Chu Tuilid, que estaba bajo el efecto del carro, fruncía el ceño y pensaba. Sus pensamientos no eran sobre cómo ganar la batalla, sino cómo obligarla a regresar sin dañar la vida de Akatomi. Después de que el destino y tarot se actualizó a LV-15, el tiempo libre de daños del carro alcanzó los 15 segundos, por lo que Chu Tuilid tuvo suficiente tiempo para pensar. Hombre ahorcado. Frente a la chica que lo atacaba constantemente, Chu Tuilid hizo un tarot del destino. En el momento en que la tarjeta se convirtió en cenizas, las espinas invisibles ya se habían envuelto alrededor del cuerpo de Chiku. La sensación de tensión proveniente de todo el cuerpo sobresaltó el corazón de la chica asesina. ¿Es este también el efecto de su herramienta imperial? Quería empuñar su cuchillo para cortar estas espinas invisibles que ataban su cuerpo, pero en la primera ronda de confrontación de atributos básicos, Chiku tuvo mala suerte y al azar alcanzó el atributo misterioso. Si compite con Chu Tuilid por fuerza o agilidad, es posible que todavía tenga algunas posibilidades de ganar, pero el atributo misterioso, se estima que nadie en toda la copia es más alto que Chu Tuilid. Como resultado de la derrota del enfrentamiento, naturalmente, la duración del ahorcado se extendió nuevamente por unos segundos. Y fue sometida a un estado negativo aleatorio. Chiku solo sintió que desde el lugar donde estaba atada, una gran cantidad de electricidad vino de repente, y la fuerte sensación de parálisis directamente hizo que su cuerpo se pusiera rígido, y no podía controlar los movimientos de todo su cuerpo en absoluto. Bandandani, la herramienta imperial, que tiene el nombre de matar la lluvia del pueblo con un tajo, también cayó al suelo porque se desprendió. Haz un sonido nítido. Luego, bajo la mirada involuntaria del alumno rojo, Chu Tuilid lo levantó con cuidado. Wow, eso es lo que se rumoreaba. Una muerte matará. Mirando la herramienta imperial en su mano, Chu Tuilid no pudo evitar suspirar. No esperaba obtener una herramienta imperial tan rápido. Y... Un corte matará la lluvia del pueblo. Nivel. Nivel 50 super 263 fan. Requisitos. Fuerza 350, agilidad 200. Daño. 47, 55, 50. Física. Efecto especial, 1, un corte mata. Cuando el arma inflige daño al objetivo, aplica un hechizo para reducir la salud máxima en un 10% por segundo hasta la muerte. Efectos especiales, 2, cuerno de batalla. La técnica secreta de Villagerain, debe ser reconocida por el emperador para usarla. Nota. Solo aquellos que están aprobados por el emperador pueden usar libremente esta arma homicida. Y... Si observa solo el panel de propiedades, el valor de una barra matará la lluvia del pueblo es muy aterrador. El nivel también es un asombroso nivel 50, y sigue siendo una calidad extraordinaria. El efecto de la maldición es en realidad reducir directamente el límite superior de la vida, no es de extrañar que pueda ser tan mortal. Mientras suspiraba, Chutuilit incluyó la lluvia del pueblo en el ring. Luego sacó un artículo que parecía una bandeja de chismes. Esta es su recompensa inicial por jugar a Sheila, la herramienta del emperador dimensional Falang Shangri-La. Cuando ingresó la copia por primera vez, ató una coordenada a su lugar de nacimiento. Adiós, señorita Akatomi. Chutuilit inyectó continuamente poder espiritual en la herramienta imperial y le dijo con una sonrisa a Chippu. Aunque no tengo intención de lastimarte, tus acciones anteriores no parecen ser muy amistosas. A cambio de tu vida ya aceptaré tus herramientas imperiales. El siguiente momento, acompañado de un estallido de luz. El alumno rojo involuntario fue teletransportado directamente fuera de este almacén. Gracias por leer esta historia en nobelsemperor.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 192 Carta Teaser de Monster Tief. Al norte de la capital imperial, en una profunda montaña a más de 10 kilómetros de distancia. Dentro de la sede de la organización asesina Night Raid. ¿Qué? ¿Alguien se llevó tus herramientas imperiales? Exclamó una mujer alta vestida con un atuendo fresco con cabello rubio y ojos rubios. Frente a ella, Chitomi, que acababa de regresar a la sede, asintió en silencio, aunque como una asesina superior, incluso sin la herramienta imperial, tiene un fuerte poder de combate. Pero uno mata mata. Villaje Rain es un objeto que le otorga a su maestro. Siendo arrebatada así, naturalmente estaba muy enojada y poco dispuesta. Sin embargo, recordando la breve pelea con Chutu y Lig, Chiku no podía pensar en cómo derrotar a ese tipo de todos modos. Si es un escudo que puede bloquear el ataque del emperador. ¿O puedes atarte a las espinas que no pueden encontrar la manera de romper por el momento? A menos que lances directamente un asesinato contra él, mátalo antes de que la otra parte active la herramienta imperial. Sí, se quitó la lluvia del pueblo de ojos rojos, lo cual es realmente algo maravilloso. Aunque lo dijo, la mujer de cabello plateado sentada en el escritorio no levantó la cabeza. Como si este asunto no fuera tan importante como pensaba. Jefe, su tono es demasiado superficial. La joven rubia de antes murmuró con desaprobación. La carta de triunfo de nuestra organización ha sido intimidada, como líder del ataque nocturno, ¿no planea el jefe encargarse de eso? Oh. La mujer de cabello plateado, líder de la organización Night Raid, Najestan, finalmente levantó la cabeza. La aguda mirada recorrió a las dos personas frente a él como un examen. Kiyitomi, dime qué tipo de enemigo encontraste. Al escuchar esto, Chipu dudó por un momento, lo recordó en su mente y dijo con cuidado. La otra parte es un hombre joven, bien parecido, elegante y elegante, no debe ser un civil. Tiene el impulso de un guerrero, pero no usó artes marciales en absoluto cuando peleó conmigo. Durante la batalla, se sospecha que usó tres habilidades de la herramienta imperial y uno es un medio defensivo que puede resistir el ataque de Villagerain, que se manifiesta por un halo brumoso en la superficie del cuerpo. La otra son las cadenas invisibles que me atan, o la cuerda y o algo más. No tenía suficiente fuerza para liberarme, y estas ataduras paralizarían fuertemente mi cuerpo, así que tuve que tirar el arma en mi mano. Después de recoger el wankidanquilla, sacó otro objeto del tamaño de la palma de la mano y me teletransportó directamente al desierto fuera de la capital imperial. Esta debería ser la tercera habilidad imperial y herramientas imperiales relacionadas con el espacio. Aunque el tiempo de contacto entre Chipuy y Chutuiligt fue solo de unos minutos, bajo la asombrosa observación de la niña, había memorizado todas las habilidades utilizadas por Chutuiligt. Tres habilidades y Najesitan arrastró su mejilla con la mano y analizó con calma. La última herramienta imperial que te teletransportó debería ser Falange Dimensional Shangri-La. Esta herramienta imperial se perdió durante la agitación imperial hace 500 años. Entonces, por el momento, es imposible inferir la identidad de este hombre a partir de esta herramienta imperial, pero, él no debería tener hostilidad hacia usted y nuestra organización. Al escuchar las palabras del jefe, la mujer rubia a su lado habló. ¡Eh! Una exclamación. Ya se ha llevado la herramienta del emperador de la pupila roja, esto todavía se llama no hostilidad. Leonaí, piénsalo. Najesitan suspiró levemente y guió. Si la otra parte es alguien del mismo grupo que esos corruptos funcionarios imperiales de alto rango y dejarás ir a los ojos rojos. Al escuchar la pregunta retórica del jefe, Leonaí también se quedó atónita por un momento y de repente se quedó atónita. La identidad y la apariencia de Chitú se han extendido por toda la capital imperial junto con la orden buscada. Se puede decir que todos saben que el asesino principal que todos conocen está llevando una gran recompensa al mismo tiempo. Dado que la otra parte ha sometido por completo a Chitú, solo le quitó las herramientas imperiales y la envió fuera de la peligrosa capital imperial, la mirada de Najesitan volvió al periódico en su mano y dijo a la ligera. Esto demuestra que no quiere lastimar a Chitomi, oh. Y no quiere pelear con nuestras incursiones nocturnas. En este momento, otra voz vino desde el cuartel general. Escuchando la voz, debería ser una niña de la misma edad que Akatomi. Pero aún así le arrebató la herramienta emperadora la pupila roja, y es un mal tipo. La chica con cabello largo y rosado, ojos rosados y una doble cola de caballo, dijo tranquilamente. De todos modos, tenemos que recuperar este campo. Al escuchar sus palabras, Najesitan miró el periódico que tenía en la mano y luego dijo. Si, esto también está en su plan. Luego le arrojó el periódico a Akatomi. La chica asesina en un estado depresivo atrapó inconscientemente el periódico y luego vio de un vistazo la página que Najesitan deliberadamente pasó. Sorpresa de Imperial Capital Street extraña carta de Trader de ladrones. Pretende hacer arrepentirse a los nobles pecadores. ¿Raro, robar? Kipupil miró el título confundido. Después de unos segundos, una pequeña sorpresa apareció en su rostro. Por la aristocracia mencionada en esta noticia, era la familia Arya a la que iba a pisar. Oye, ¿no es ese el objetivo que recibimos recientemente? Una chica con una doble cola de caballo rosa llamada Majin también se unió. Es solo una coincidencia que alguien tenga el mismo objetivo de asesinato que nosotros y... Espere, jefe, no querrá decir... Majin parecía haber pensado en algo y miró a Najesitan con una mirada inquisitiva. Bueno, este ladrón extraño debería ser el hombre que se llevó la herramienta del emperador Pupila Roja. El líder de la organización asesina se rió entre dientes y agregó con interés. No, ya que es un ladrón extraño, debe usarse como robar. Kipupil leyó cuidadosamente todo el contenido del informe, esta noticia no es llamativa, solo ocupa un pequeño espacio, parece que incluso los editores que escriben el periódico piensan que esto es solo una anécdota trivial. Pero ella sabía que el hombre misterioso realmente podría tener tal fuerza. Arrepiéntete y... ¿Realmente se pueden hacer este tipo de cosas? La chica asesina que solo puede usar la espada en su mano para callar al pecador para siempre tiene algunas dudas en su corazón. ¿Qué pasa con nuestra comisión de asesinato? A Leona y no le importa mucho el ladrón extraño, ¿alguien intervino? Esta es la primera vez que nos encontramos con este tipo de cosas, jefe, ¿qué quieres decir? Ver los ojos de varios otros miembros enfocados en ellos mismos. Nagesitan pensó por un momento y luego dijo en voz baja. En ese caso, veamos primero la actuación de este extraño ladrón. Tal vez y... Esta es también la grandeza que quiere que veamos. Espectáculo. Y... Gracias por leer esta historia en nobelsemperol.com Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 193 La verdad del arrepentimiento. Digno de ser el líder del Night Raid, exgeneral imperial Najeta. A través del marcador de destino colocado en el cuerpo de Chikupil, Chutuilig, que había visto esta reunión a la vista, escuchó el análisis de Nagesitan y no pudo evitar asentir con aprobación. No solo vio su actitud y posición de un vistazo, sino que también capturó su próximo movimiento a través de pistas. Aunque como ella dijo, esto también es lo que Chutuilig te espera ver en el ataque nocturno. Esas cartas de hacer en la capital imperial, naturalmente, también eran su letra. Maestro, perdóname y de repente, una voz delicada con cierta vacilación salió de la habitación. ¿Por qué estás haciendo esto? Shio, quien estaba a punto de morir por haber sido abusada ayer, se ha recuperado en este momento. Es solo que el cuerpo todavía está un poco débil. Desde que se transformó en un fantasma, se ha estado quedando en la habitación de Chutuilig. Cuando se despertó, naturalmente vio a Arya, que obedecía a Chutuilig como un animal doméstico. Y también escuché acerca del arrepentimiento. Solo después de que Arya renunció, se armó de valor para preguntar al respecto. ¿Estás hablando de la cosa del ladrón raro? Como si hubiera esperado durante mucho tiempo que Shio tuviera ese problema, Chutuilig sonrió y miró la lujosa mansión fuera de la ventana. ¿Shio, por qué viniste a la capital imperial? Al escuchar la pregunta 780 de Chutuilig, los ojos de la niña mostraron el color de la memoria. Muchos recuerdos del pasado vienen a la mente. Debido a que el pueblo es tan pobre, la gente apenas puede aguantar. Joy hizo un acuerdo con Tazmie y Ias para ir a la capital imperial a hacerse algunos nombres y salir adelante. ¿Quién diría que el interior de la capital imperial ya estaba tan deteriorado y, por la actitud de Arya hacia sí misma, Shio puede vislumbrar el final de este imperio envejecido? Este es un hecho que la hace sentir extremadamente desesperada. ¿Cómo puede este país, que ya tiene una enfermedad terminal, salvar a su pueblo? Entonces, quiero cambiar el status quo en este país de arriba hacia abajo. Chutuilig caminó hacia el lado de la chica y extendió la mano para acariciar su largo cabello negro como el carbón que caía como una cascada. Se siente sedoso y suave, tan delicado y suave como el satén más fino. No es de extrañar que en el trabajo original, Arya estaba tan celosa que abusó de Sayo hasta la muerte. Cambiar el status quo del país y basta con arrepentirse. Sayo murmuró un poco desconcertado. Pero hay más nobles que están haciendo cosas más crueles y viciosas que la familia Arya, entonces no es difícil arrepentirse de todos ellos. Chutuilig dijo directamente sin cuidado. Monstruo ladrón se convertirá en una especie de símbolo, una especie en línea de fondo. Aunque para Chutuilig, ladrón extraño es solo un personaje disfrazado que se usa para contactar ataque nocturno. Sin embargo, como quieres actuar, tienes que actuar en todo el plató y es una novedad. Casi es la hora. Mirando el reloj de bolsillo de oro puro en su mano, Chutuilig tomó el sombrero de copa sobre la mesa y se lo puso en la cabeza. Sayo, tu tarea es la que te dije antes. Encuentra a Tazmi y luego conviértelo en fantasma. ¿Entiendo? Al escuchar el nombre de su amor de la infancia, la cara bonita de Sayo mostró una mirada complicada. Sin embargo, ella no dudó y respondió de inmediato. No lo decepcionaré, maestro. Y, en la capital imperial, cerca de las calles y callejones de cierta zona civil, hubo una conmoción repentina. Un lujoso carruaje que no debería haber aparecido en tal lugar de reunión de personas inferiores se detuvo lentamente. Con un vestido brillante y mirando un mundo alejado de la gente pobre, la familia Arya se bajó del carruaje y atrajo la atención de muchos civiles. Además del asombro, hay más vigilancia e inquietud en estos ojos. En la capital imperial, la nobleza representaba el poder absoluto. Incluso si dejas que los guardias que te rodean maten a la gente en la calle, no habrá ningún delito. Por el contrario, puede haber pérdidas espirituales causadas por los nobles señores, pero también perderán dinero. El precedente de venderse uno mismo y vender a su hija si no puede permitirse perder dinero no tiene precedentes. Por lo tanto, los nobles eran más aterradores para la gente en el fondo de la capital imperial que la peste. Efectivamente, al igual que en la carta de Asher, la familia de Arya apareció en este lugar. En un rincón discreto, Majin, una chica con una doble cola de caballo rosa, susurró. ¿Será que el extraño ladrón realmente tiene la habilidad de hacer que estos tipos se arrepientan? No está claro, espere el desarrollo de seguimiento por el momento. Junto a Majin, Najetan, que estaba envuelta en una capa, respondió con indiferencia. Hay un par de especulaciones y o colusión de antemano, o una herramienta imperial con la capacidad de lavar el cerebro. Al escuchar su respuesta, Majin suspiró aburrida. Jefe, no revele el misterio tan pronto, es demasiado aburrido. No hay forma de evitarlo. Najetan tocó la cabeza de Majin y dijo abruptamente. Y, sólo el arrepentimiento puede lavar los pecados anteriores, pero es demasiado barato malvado. Justo cuando los dos se estaban comunicando, hubo una repentina exclamación de la multitud. Los dos cambiaron su mirada en la dirección anterior y se sorprendieron al descubrir que Arya y sus padres se arrodillaron mientras gritaban de dolor a pesar de los rostros de los nobles. Y constantemente se arrepintió en voz alta por los pecados que había cometido. Algunas de estas cosas ni siquiera fueron investigadas por la redada nocturna, en este momento, los tres miembros de esta familia estaban expuestos a los ojos de los espectadores. Oye, esto no parece que haya sido actuado. La chica con dos colas de caballo estaba un poco atónita al ver a más y más civiles reunidos alrededor de esta escena, y la riqueza de la expresión en su rostro no era mejor que ella. Nunca he oído hablar de señores aristocráticos que hicieran que los plebeyos se arrodillaran en voz baja y pidieran clemencia, esos nobles que están en lo alto por lo general ni siquiera se molestan en mirar a estas personas de bajo nivel. Hoy, mientras decía algo como arrepentimiento, arrodillado ante ellos. No solo eso, el padre de Arya también les pidió a los guardias que tiraran de un carro de suministros, lo descargaran en el lugar y anunciaran en voz alta a todos los que estaban mirando. Gracias al ladrón extraño por permitirnos despertar a tiempo, para mostrar nuestra determinación de cambiar nuestros errores del pasado. A partir de hoy, estableceremos estaciones de socorro en los barrios marginales, distribuiremos alimentos y suministros, y realmente ayudaremos a los pobres. Al escuchar esto, los espectadores finalmente estallaron en una feroz discusión. En realidad, no les importaba mucho lo que hacía la familia de Arya, porque este tipo de cosas sucedían demasiado en el lado oscuro de la capital imperial, e incluso si sus corazones se tocaban, estas personas que vivían en la capital imperial todo el año ya estaban adormecidas. Pero tan pronto como escuché que se iban a distribuir los suministros, todos estaban emocionados. Después de todo, este es un asunto de vital interés para ellos. Minutos después, los civiles que seguían de guardia y no se atrevían a dar un paso al frente ya habían comenzado a recibir con sorpresa los materiales repartidos bajo la supervisión de los guardias. Varios civiles que recibieron los suministros pasaron caminando por Maine y Najestan. Una bolsa de harina, un tarro de sal y... Eso es bueno. ¿Qué tipo de viento sopla hoy? ¿Todos los señores nobles han cambiado? No lo sé, pero gracias al señor extraño ladrón, o señorita, sin el cual no hubiésemos recibido estas cosas buenas. De hecho, espero que el ladrón extraño haga que algunos nobles más se arrepientan, para que podamos recibir suministros todos los días. SHHH cállate. No dejes que algunas personas escuchen esto. Maine y Najestan se miraron y ambos vieron la extrañeza en los ojos del otro. Siempre se siente y qué raro. Maine frunció el ceño ligeramente y dijo en voz baja. Jefe, ¿todavía queremos llevar a cabo la misión de asesinato? Najestan reflexionó por un momento, luego levantó las cejas y miró detrás de ella. Esta pregunta se la dejamos a nuestro extraño ladrón Mr. Diez. Gracias por leer esta historia en nobelsemperol.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 194 Una invitación a cooperar en Night Raid. Esta pregunta se la dejamos a nuestro extraño ladrón Mr. Diez. Al escuchar las palabras de Najee, Majin se quedó atónita y luego rápidamente tensó sus nervios, sacando casi inconscientemente las herramientas imperiales, una por una, ni siquiera se dio cuenta cuando la otra parte se acercó a ellas. Para el asesino, esto es simplemente un error fatal que es suficiente para distinguir la vida y la muerte. Tenga la seguridad, el gatito rosa de allí, no soy hostil. Chutuilith salió de las sombras con un tono suave y, al mismo tiempo, su evaluación de Najee Shitan aumentó un poco en su corazón. Casi tan pronto como levantó el efecto del oculto, Najestan ya había sentido su aliento. Basta ver que su percepción es muy aguda. ¿Gatitos y rosas? Al escuchar este título, Majin se quedó atónita por un momento, y luego en la expresión algo sonriente de Najee Shitan, esto reflejó que entre las tres personas presentes, solo ella estaba asociada con rosa. Así que inmediatamente replicó enojado. ¿Quién es el gatito? Ya no soy pequeño. Majin, sé cortes con los invitados. Najee Shitan interrumpió a la chita de dos coletas y dijo tranquilamente. Aunque este extraño ladrón accidentalmente se llevó las herramientas imperiales de los ojos rojos y... Pero estoy seguro de que dará una explicación razonable, ¿verdad? Al escuchar la pregunta retórica de Najee Shitan, Chutuilith se encogió de hombros. Este no es lugar para hablar. Me pregunto si ustedes dos están interesados en ir a mi lugar de estadía. Aunque Majin puede ir de compras a la luz del día, el avatar de Najee Shitan todavía está en la orden de búsqueda y ha sido pegado por todas las calles de la capital imperial. Incluso cuando usa una capa, existe el riesgo de revelar su identidad. Najee Shitan miró profundamente a Chutuilith. Bien. Después de llegar al punto de apoyo que dijo Chutuilith, Majin de repente no pudo quedarse quieta. Porque esta es la mansión donde se encuentra el objetivo de asesinato del ataque nocturno. Parece, la familia de hecho ha sido, como dices, ya arrepentirse. Najee Shitan miró a su alrededor, sin sentirse atraído por la extravagante atmósfera del salón. Señor Estranjetief, deberíamos poder hablar oficialmente esta vez, ¿verdad? Oficialmente y Chutuilith levantó las cejas y dijo con una sonrisa. ¿Quieres decir hablar conmigo como el líder de las reladas nocturnas? Así es. Najee Shitan dijo con voz profunda. Aunque tiene una rica experiencia, su visión de las personas es muy precisa. Pero en Chutuilith, solo podía sentir una confianza sin igual. La tranquilidad que muestra este hombre es una manifestación de absoluta confianza en sus propias fuerzas. La hizo sentir mucho, curiosa. Así es, curioso. Puede hacer que un ex general imperial que ha experimentado cientos de batallas tenga un estado de ánimo curioso, lo cual es suficiente para demostrar que Chutuilith ha despertado mucho el interés de Najee. Una vez en una alta posición, Najee Shitan tiene acceso a muchos secretos, como la herramienta imperial, que representa el poder más alto del mundo. Estas 48 piezas fueron fundidas por el emperador fundador del imperio con todos sus recursos y tecnología. En la actualidad, la mayor parte está en manos de las fuerzas imperiales y una parte considerable del resto ha sido recuperada por las fuerzas rebeldes en todas partes. Algunas de las herramientas imperiales fueron destruidas y ya no pudieron usarse. Por tanto, los enviados imperiales que portan herramientas imperiales básicamente tienen nombres y apellidos. Ahora que un misterioso ladrón extraño con herramientas imperiales apareció de repente en la capital imperial, era difícil no atraer la atención de Najee Shitan. Especialmente, la otra parte incluso tiene la habilidad especial de usar múltiples herramientas imperiales. En términos generales, un enviado imperial sólo puede usar una herramienta imperial, y si se usan a la fuerza varias herramientas imperiales, causará una carga muy grave en el cuerpo. Incluso puede conducir a la muerte. Pero a juzgar por la confrontación anterior de Kipupil con Chutuilid, cuando la otra parte usó esas habilidades mágicas, no hubo ninguna carga en absoluto. Por lo tanto, Najee Shitan realmente quería saber más sobre la fuerza de Chutuilid. Si es posible, ella también quiere invitar a la otra parte a unirse al ataque nocturno. Pero antes de eso, tenía que confirmar algo. Por ejemplo y como blanco de ladrones extraños, ¿es contrario a redadas nocturnas? Sí, parece que quieres recuperar esto. Chutuilid sacó el wankud muskid villagerain y lo colocó suavemente sobre la mesa. Entonces depende de tu sinceridad. Al ver la herramienta imperial de ojos rojos, la mirada de Najee Shitan y Majin se agudizó repentinamente. Si no me equivoco, este accesorio habría sido nuestro. Najee Shitan dijo con frialdad. Si vuelves al final, todas las herramientas imperiales deberían pertenecer. En este sentido, Chutuilid se encogió de hombros y no comió este set en absoluto. Aunque tenía la intención de devolver esta lluvia del pueblo a Chipu, no la entregaría con demasiada facilidad, como si su favor fuera muy barato. Bueno, ¿qué quieres y dinero? ¿O algo más? Najee Shitan miró a Chutuilid y bromeó. Mirándote así, no parece una persona con poco dinero. Lo que quiero es incursión nocturna. La red de inteligencia. Chutuilid dijo a la ligera. De eso se trata realmente. Uno de los objetivos de Night Raid son las herramientas imperiales en poder de los miembros de Night Raid. Otro objetivo es avanzar en la trama con Night Raid. De esta forma, no solo podrás cultivar un buen sentimiento, sino también ponerte en contacto con más enviados imperiales. Por cierto, también puedes compensar tus arrepentimientos al ver el original. Y, por ejemplo, cierta hermana mayor natural que sufrió un vento en la etapa inicial de la trama. Al escuchar sus palabras, la expresión de Najee Shitan finalmente se volvió seria. ¿Quieres decir, quieres trabajar con nosotros? Puedes pensar que sí. Chutuilid asintió, lo que se consideró que estaba de acuerdo con la declaración de Najee. Pero este último frunció el ceño y no estuvo directamente de acuerdo, sino que hizo una pregunta. Entonces, con tu fuerza, ¿por qué dejar que la familia haya arrepentirse? Los crímenes que cometieron, incluso si los usaron para la caridad durante toda su vida, no podrían pagarse. Esto era exactamente lo que desconcertaba a Najee Shitan, y quería escuchar la explicación de Chutuilid. Si la respuesta de la otra parte no la hace estar de acuerdo, incluso si Chutuilid devolviera la lluvia del pueblo, definitivamente no llegaría a cooperar con la otra parte, porque estaba relacionado con la intención original de la incursión nocturna cuando se estableció. ¿Qué hay de matarlos? Chutuilid abrazó sus brazos y dijo con indiferencia. ¿Señorita Najestan, es posible que los plebeyos se conviertan en nobles? No. Najesitan frunció el ceño, una pregunta que aparentemente incluso un niño de tres años sabía la respuesta. La nobleza se transmite en función de la línea de sangre, y los plebeyos con líneas de sangre bajas que ni siquiera tienen apellidos, naturalmente, no pueden convertirse en nobles naturalmente nobles. Entonces, incluso si la familia Arya es asesinada, el vacío de poder que dejaron solo será reemplazado por otros nobles. De acuerdo con la situación podrida de la capital imperial, la mayoría de los nobles que se hicieron cargo también son personas malvadas. ¿Qué harás entonces? ¿Asesinar uno por uno? Eso solo permitirá que la ira de los nobles se desahogue sobre los plebeyos que no pueden defenderse. Al escuchar esto, Najesitan pareció entender un poco las intenciones de Chutuilid y se quedó en silencio. Entonces, ¿por qué no guardar a los que se han arrepentido? Chutuilid estiró diez dedos y luego se inclinó uno por uno. Al menos ya no son enemigos y no victimizarán a más inocentes. En cuanto a sus crímenes y la liquidación puede tener lugar después de que todo haya terminado. Creo que sí, ¿no crees? Señorita Najestan. Chutuilid miró al jefe de Night Attack con cabello corto plateado y una expresión solemne. Después de unos segundos, el rostro de Najeeitan se suavizó y extendió la palma de la mano hacia Chutuilid. Aunque hay algunos lugares, todavía no puedo estar de acuerdo. Pero no hay duda de que nuestros objetivos son los mismos. Night Raid es un honor trabajar con usted, señor Estranjetief. La reputación de la fuerza de ataque nocturno ha comenzado. El nivel de prestigio actual es amistoso. Al ver el aviso frente a él, Chutuilid sonrió levemente y tomó la mano de Najee. Entonces y nos deseo una cooperación agradable. Capítulo 195 Sayo ¿Eres realmente tú? En una taberna en el área civil de la capital imperial, un joven que se veía un poco lindo pero que llevaba una espada larga en la espalda fue sorprendido. Frente a él está el amor de la infancia que fue separado debido al ataque del ladrón de la noche. Sayo Soy yo, Tazmi. El bonito rostro de la chica de cabello negro mostraba una leve sonrisa, y si mirabas de cerca, no era difícil encontrar que esta sonrisa de Jazmín estaba mezclada con un rastro de indescriptible complejidad y amargura. Tazmi, quien estaba inmerso en la alegría de reunirse con su amor de la infancia, no notó la anormalidad en la expresión de Sayo. Esto también hizo que la chica suspirara levemente. ¿Qué pasa con ellas? ¿No está contigo? Después de que Tazmi se calmó, miró cerca de Sayo, pero no vio a otro amigo de la infancia. Bebió un poco demasiado y descansó en la habitación de invitados de arriba. Sayo ha estado esperando en esta taberna designada por Chutu y Ligt en estos días, y de hecho abrió una habitación de invitados, por lo que no despertó las sospechas de Tazmi. Estoy casi despierto ahora, ¿vas a verlo? Por supuesto, no nos hemos visto en mucho tiempo. Tazmi no dudó de él y siguió directamente a Sayo hasta el segundo piso, pero después de empujar la puerta de la habitación de invitados, se quedó atónito. Porque no había ningún amigo suyo, y así, en cambio, hay un hombre misterioso con una sonrisa en su rostro. Sayo, ¿quién es el Tazmi? Solo quería darse la vuelta y preguntarle a King Meizuma, pero al momento siguiente, su cuerpo se congeló de repente. La espina de la vida había subido por su columna vertebral, y el fuerte poder vinculante lo hizo incapaz incluso de hablar. Solo puedo ver como siento el dolor severo que viene de mi cuerpo, como si incluso los huesos estuvieran disueltos, grabados con ácido, palabras secretas. Dolor. Justo cuando el maestro masculino de Crimson Pupil murió frente a Chutu y Ligt, este último de repente se rió entre dientes, como si hubiera sucedido algo inesperado. Vi un leve sonido de crujido pop salir de los brazos de Tazmi. Y de repente levantó la espina de la vida en su cuerpo y se puso en cuclillas en el suelo, su rostro estaba violentamente distorsionado por el dolor en este momento, y estaba jadeando profusamente por el sudor. Pero pronto, se recuperó y miró a Chutu y Ligt con asombro. ¿Quién diablos eres y por qué Sayo me trajo a conocerte? Chutu y Ligt levantó las cejas y no respondió a su pregunta. En cambio, su mirada recorrió el suelo y encontró algo que se había caído de la ropa de Tazmi. Era un tótem de madera que había sido partido por la mitad. Desde el exterior, no tiene nada de especial, y la mano de obra todavía es un poco tosca. Pero cuando Chutu y Ligt centró su atención en él, emergió información de atributos. Tótem de vida rota. Nivel. Nivel 40 oro. Efecto. Artículos consumibles, efecto pasivo, cuando el portador sufre un ataque que es suficiente para morir, restaurará automáticamente el 50% de la salud máxima y eliminará todos los estados negativos de sí mismo actualmente no válido. Nota. Llevando sinceras bendiciones y expectativas y... Resulta que este accesorio ayudó a Tazmi a compensar uno muerte, Chutu y Ligt pensó un poco abruptamente. Los ancianos de la aldea le dieron este artículo a Tazmi cuando se fue de la aldea. En la trama original, cuando Tazmi vio por primera vez a Chipu, usó este tótem para bloquear el ataque de uno mata y mata. Originalmente pensé que era solo un puente como usar libros para bloquear balas, pero no esperaba que este talismán realmente tuviera atributos, incluso es un objeto de oro de nivel 40. Es una pena que ya esté en estado de falla en este momento, y obviamente ya no tiene valor. La mirada de Chutu y Ligt miró hacia Tazmi nuevamente, quien sintió la intención asesina que emanaba de la otra parte, y tenía frío, e inconscientemente quería sacar su arma y luchar hasta la muerte, pero frente a Chutu y Ligt, el protagonista masculino que ni siquiera tenía una herramienta imperial en este momento era demasiado débil. Una vez más, se desangró con palabras secretas. Dolor. Chutu y Ligt pudo equipar 16 cartas de destino en este momento, con la bendición de Scorpio y 15 tipo tercero enteros, palabras secretas. Dolor puede causar 5, 5 daños por segundo. Contando la bonificación de meditación. Tremue a ver, el segundo daño ha podido alcanzar un asombroso 2500. Frente a Chutu y Ligt, incluso si es el protagonista, solo se derrite. Has matado al importante personaje de la historia, Tazmi. Has obtenido destímica Tazmi. Debido a que Tazmi no es el objetivo de la misión de villano, esta vez Chutu y Ligt no recibió ninguna recompensa de misión de villano. Pero lo que quiere es la muerte del protagonista masculino. Después de todo, a juzgar por su actuación en la obra original, incluso si es un desperdicio, se estima que Esters lo amará a primera vista. Así que es mejor dejar caer Mil por adelantado. Y. Tazmi nivel. Nivel 35 oro. Destino. Carro. Etiquetas. Protagonista masculino, Spadachin. Vertical. Extiende la duración del vehículo en un 30%. Invertido. Reduce el enfriamiento del vehículo en un 30%. Nota. El viaje aún no ha comenzado, ya ha terminado y. Porque en este momento, Tazmi aún no se había convertido en un enviado imperial. Tampoco se unió al Knight Rite para ser entrenado para convertirse en un asesino. Entonces el nivel es relativamente bajo, solo 35 niveles. Sin embargo, el efecto de esta carta de destino hizo que Chutu y Ligt se refrescara. Al igual que su Zutone, también es una carta de destino que puede tener un impacto en Destiny Tarot. Y también era una carta de carro que Chutu y Ligt usaba con mucha frecuencia. Uprigt aumenta la duración del vehículo de 15 a 20 segundos. La inversión reduce el enfriamiento del vehículo de 10 minutos a 7 minutos. Sin embargo, en general, la batalla de Chutu y Ligt no duraría tanto. Así que el efecto vertical es más práctico. Bien, 20 segundos de invencibilidad son suficientes. Chutu y Ligt estaba bastante feliz de equipar la tarjeta de destino directamente en la guía de imágenes. Ahora tiene suficiente daño para concentrarse en las cartas de destino y funcionales. 4-2-P-E-J Tono de campana, Zua y mariposa Shinobu. En esta búsqueda que no puede convocar seguidores, también pueden usar la carta del destino para aumentar el poder de combate de Chutu y Ligt. De esta manera y todo está casi hecho aquí. Chutu y Ligt equipó la carta del destino de Zua y seleccionó directamente el signo del destino en el cuerpo de Chikui. Porque ha llegado a una cooperación con Najestan, entonces, incluso si apareces de repente en el cuartel general del ataque nocturno, no serás considerado un enemigo, es solo que cuando vio claramente la escena después de la teletransportación, no pudo evitar tocarse la nariz. Frente a él, la chica de ojos rojos que sostenía el chorro claro con ambas manos estaba expuesta a su campo de visión. Obviamente, no llegó en el momento adecuado, o simplemente en el momento adecuado. Eso y digo que es una coincidencia, ¿lo crees? Gracias por leer esta historia en novelsemperol.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 196 En general, aunque hubo algunos accidentes menores, en la sede de la organización Night Raid, Najestan tosió levemente y luego presentó a todos los miembros que se habían reunido. Este ladrón extraño cooperará con nosotros como aliado y participará en futuras operaciones de combate. Cuando las palabras cayeron, Chutu y Lick de repente sintió que muchos ojos se juntaron en él. Con una leve sonrisa en su rostro, asintió a los personajes familiares frente a él. Entre ellos está el alumno rojo que una vez le quitó la herramienta imperial. Es solo que en este momento, uno mata y mata ha regresado a sus manos, y la niña lo está poniendo sobre la mesa, limpiando y manteniendo cuidadosamente. Además de Majin, que ya había visto a Chutu y Lick, Chipu y Najestan, el resto de los miembros lo miraron con curiosidad. ¡Ey, tú eres el único ladrón extraño! Leona y caminó directamente al lado de Chutu y Lick y le dio unas palmaritas en el hombro de todo corazón. No está mal, ha habido mucha atención en los últimos dos días, hermana, soy optimista acerca de ti. Aunque la edad de Chutu y Lick parece ser similar a la de ella, todas tienen alrededor de 20 años. Pero teniendo en cuenta que esta mujer rubia tiene tal personalidad, así que fui con ella. Incluso los aliados, son nuestros compañeros. El hombre fuerte con la cabeza del avión también caminó, de izquierda de derecha con Leona y, de pie junto a Chutu y Lick como dos dioses de la puerta, heroicos. Soy Bran, por favor avise. HMM y muchos consejos. La comisura de la boca de Chutu y Lick se torció, y el hombre bajo le estrechó la mano y la soltó rápidamente. A juzgar por algunos detalles en la trama de la obra original, se sospecha que este tipo es un tipo. Es mejor no acercarse demasiado a él. Otro miembro masculino del grupo Night Raid. El peliverde se rascó la cabeza molesto. Oye, en realidad es más guapo que yo, parece que hay un competidor más. Chutu y Lick recuerda que su nombre es Lubok, y aunque su personalidad es relativamente frívola, su estilo de combate para operar herramientas imperiales es muy elaborado, y en secreto le gusta Najeta, la líder de Night Raid. Aunque en la obra original no confesó hasta su muerte. De esta forma, todos los miembros del ataque nocturno ya han peleado con Chutu y Lick. No, también hay una persona con un sentido de la existencia relativamente débil. En la esquina de la mesa larga estaba sentada una dama de cabello púrpura con anteojos que estaba mirando un libro. No he hablado desde hace un momento, como si estuviera inmerso en el contenido del libro. Chutu y Lick dirigió su mirada hacia la portada del libro y se sorprendió al descubrir que el título del libro se llamaba 100 métodos de corrección para la permanencia natural. Y ya, solo eres tú, ven a saludar a tu nuevo compañero. Leonay se inclinó sobre su cabeza y se rió cuando vio el libro que estaba leyendo la señora de las gafas. Así que todavía estás leyendo este libro. La señora de las gafas volvió la cabeza con recelo y su mirada se deslizó primero por el rostro de Leonay. Luego miró al único extraño en la habitación. Eso y hola. Después de decir esto, bajó la cabeza y volvió a leer. Bueno, la personalidad de Inés así, después de que está madura y... Leonay volvió a Chutu y Lick y dijo con una sonrisa. No habrá cambios después de cocinar, es solo que todos estamos acostumbrados a que ella sea así. Chutu y Lick asintió levemente y en silencio lanzó una señal del destino a la señora de las gafas. Entre la gente del ataque nocturno, la primera víctima fue Ill. Así que definitivamente no está de más prestar más atención. Además, no es solo Ill. Chutu y Lick ya ha dejado a todos en esta sala como destino y Dao. Después de todo, su tarea está relacionada con las herramientas imperiales en poder de estas personas. No se puede decir nada para hacerlos huir. En cuanto a cómo obtener la herramienta imperial, Chutu y Lick todavía está probando. Sin embargo, la derrota de 12 enviados imperiales requerida para la misión de promoción puede completarse aprovechando esta oportunidad. Chutu y Lick barrió en silencio, todos los miembros de Night Raid son herramientas del emperador extremadamente raras. Si los desafías a todos, la misión de promoción certificado de los fuertes puede completar casi la mitad del progreso. Pensando en esto, Chutu y Lick tosió levemente y centró su atención en sí mismo. Creo que también sientes curiosidad por mi fuerza. En ese caso y me pregunto si la señorita Katomi está dispuesta a intentarlo conmigo de nuevo. Al escuchar la declaración de desafío emitida por Chutu y Lick, Leona y, que no era demasiado para estar en problemas, silbó. Un gran interés apareció de repente en su bonito rostro, y arqueó el camino de fuego a su lado. Eh, creo que está bien, Chipu tampoco está dispuesto, ¿verdad? ¿Qué tal sacar tu verdadera fuerza esta vez y competir con este caballero extraño ladrón? La chica de cabello negro que estaba manteniendo la lluvia del pueblo se quedó en silencio por un momento, y sus ojos carmesí también estaban llenos de intención de lucha. La última vez que me encontré en el almacén fue demasiado corta, tanto es así que antes de que pudiera reaccionar, Chutu y Lick ya la había sometido. Aunque la otra parte ha vuelto la lluvia del pueblo y pero la derrota todavía preocupó un poco a Kipupil. Bien y estaba a punto de aceptar este desafío, pero escuchó una voz aterrorizada a su lado. No es bueno, señorita Najestan, hay intrusos. Najetan, que estaba recostado en el sofá para ver la obra, de repente se puso serio. ¿Número de personas, lugares? Le preguntó al chico de cabello verde Lubok sucintamente. La herramienta imperial de Lubok, la cola cruzada siempre cambiante, es muy flexible y, además de usarse en la batalla, puede usarse como una trampa o un encantamiento para detectar enemigos. Al igual que su apodo Cambio Proteico, tiene una amplia gama de usos. El trabajo de seguridad de la sede de Night Raid fue entregado a Lubok para su gestión en 093. En este momento, emitió una advertencia, entonces alguien debe haber invadido las cercanías de la sede. Según la reacción de encantamiento que configuré, me temo que hay unas 30 personas. Lubok sintió la vibración de la herramienta imperial y dijo solemnemente. Y viene hacia nuestra fortaleza desde diferentes direcciones. Oh, es realmente complicado, probablemente sea un mercenario de una raza alienígena. Najestan frunció el ceño ligeramente. La broma de que se descubrió el campamento base de la organización asesina no tiene gracia. En particular, es su propia base la que está expuesta. Realmente no hay forma, parece que esta reunión de orientación se interrumpirá. Najestan lanzó una mirada de disculpa a Chutu y Ligt y luego rápidamente dio la orden. En nombre del líder de Night Raid, estoy emitiendo una misión temporal para todos ustedes, mata a todos estos intrusos, no perdones a nadie. Además y todos me quieren de vuelta con vida. Con la emisión de la orden de trabajo, la atmósfera del ataque nocturno de todo el personal de repente cambió drásticamente. Justo ahora, todavía había personas que hablaban y reían, y en un instante, como una cuchilla afilada fuera de la vaina, mostraron un impulso agudo no oculto. Chutu y Ligt levantó el sombrero de copa y las comisuras de su boca se curvaron un poco. Has activado el evento de desafío temporal. Asedio nocturno. El contenido del incidente es el siguiente, efectivamente y justo como pensé. Gracias por leer esta historia en nobelsemperor.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 197 Después de pasar por varios mundos de búsqueda. Chutu y Ligt también exploro gradualmente algo de experiencia. Como jugador de la reencarnación, es natural anteponer los intereses. Especialmente si un stock potencial con una velocidad de actualización rápida como Chutu y Ligt no obtiene muchos ingresos en el mundo de la copia, puede haber un riesgo de fracaso frente a copias más difíciles. Los ingresos en el mundo de las misiones provienen principalmente de dos partes. Una es que las ganancias de muertes se pueden robar en grandes cantidades en algunos mundos, pero también hay ciertas restricciones. Por ejemplo, copias de Pitch, Black, Bulliet y Apocalipse. Todas estas mazmorras tienen una gran cantidad de enemigos del mismo tipo, y el entorno de supervivencia es muy duro, excepto para jugadores con medios especiales como Chutu y Ligt, el jugador de reencarnación promedio no puede cepillarse mucho, incluso si lo desea. El otro es recompensas de misión barra evento. Este aspecto es más convencional, pero también es la principal fuente de recompensas en el espacio de la reencarnación. Hay una amplia variedad de recompensas, desde moneda hasta artículos, habilidades, puntos de atributo y más. Sin embargo, de todas las misiones y eventos, solo se activará la búsqueda principal. El resto de los eventos, misiones secundarias e incluso misiones secundarias ocultas deben ser encontradas por los propios jugadores. Si no tiene suerte, puede perder dinero después de una copia. Después de todo, los consumibles como balas, accesorios para medicamentos y otros también son costos. Por lo tanto, algunos Raiders entrenarán deliberadamente a un compañero de equipo cuyo atributo principal sea carisma, y los personajes altamente carismáticos tienen una mayor probabilidad de desencadenar misiones secundarias y eventos cuando interactúan con los nativos del mundo de misiones. Pero, Chutuilid se salió con la suya. Eso es usar su propia ventaja de inteligencia y seguir la trama principal para avanzar juntos. Mientras sigas la historia principal, los eventos y las misiones son definitivamente indispensables. En cuanto a las misiones secundarias ocultas, es completamente casual, después de todo, Chutuilid no sabe qué categorías se consideran misiones secundarias ocultas en la trama del trabajo original. La experiencia de estas misiones ya refleja claramente los beneficios de seguir la historia principal. Chutuilid completó la mayoría de las misiones y eventos, a excepción de la última Ghost Slayer Blade. Es la primera copia Apocalipsis. Debido a que su fuerza todavía era relativamente débil en ese momento, incluso si quería hacer algunos movimientos pequeños, no tenía poder, por lo que solo podía seguir al grupo protagonista paso a paso y esperar hasta que el nivel aumentara y el marioneta del destino se desbloqueara. Él tiene completamente la fuerza para romper con la trama principal. Sin embargo, también hay muchas misiones secundarias que se activan en el camino. Contando los eventos de desafío, es la mayor cantidad de misiones completadas por estas misiones. La única lástima es que no ha alcanzado el nivel LV-15 en ese momento, y no hay forma de obtener trofeos en la copia de Novato. De lo contrario, Apocalipsis definitivamente puede obtener muchos trofeos. Después de darse cuenta de esto, Chutuilid planeó cambiar su estrategia de acción futura en la copia. Trate de estar lo más cerca posible de la trama principal, razón por la cual cooperó con Night Raid. Aunque no hay un protagonista masculino, Tazmi, la próxima acción de Night Raid no se detendrá. Hasta el asesinato del ministro y el derrocamiento del emperador, definitivamente habrá una serie de eventos y tareas esperando que se desencadene, al igual que este incidente de asedio nocturno. I. Desafío de emergencia. Asedio de incursión nocturna. Descripción del incidente. El bastión de la famosa organización asesina del ataque nocturno en la capital imperial fue invadido, el oponente no era fuerte, pero había mucha gente, y los soldados llegaron por el camino, matenlos. No dejes que se exponga la ubicación de la fortaleza del ataque nocturno. Objetivo del evento. Ir a la ubicación de la misión asignada e interceptar al intruso. Objetivo del desafío. Matar a todos los intrusos. Trofeo de oro X1. Recompensa del evento. 30 rondas de monedas de plata, favorabilidad de ataque nocturno de todos los miembros más 10%. Nota. Si un intruso se escapa de ti, reducirá la favorabilidad y la evaluación de todos los miembros de la redada nocturna. I. A juzgar por las recompensas lamentablemente pequeñas, la dificultad de este evento de emergencia ciertamente no es alta. Pero lo que a Chutu y Lid no le importaba eran las 30 rondas de monedas de plata, es una calificación de favorabilidad del 10% y un trofeo de oro por completar el desafío. Sin embargo, en realidad me asignaste a esta posición y parece que mi fuerza no ha sido reconocida. Chutu y Lid miró a su alrededor, y la ubicación en la que se encontraba era el lugar por donde uno de los intrusos tenía que pasar. Al mismo tiempo, está más cerca de la ubicación de la misión de varios otros miembros del Night Raid, y si algo le sucede aquí, otros pueden acudir rápidamente para ayudarlo. En otras palabras sí. Los miembros del Night Raid asumieron tácitamente que algo podría salir mal con él. Aunque sabía que esto era por buenas intenciones, este sentimiento de ser menospreciado todavía hacía que Chutu y Lid se sintiera bastante infeliz. Entonces, tendré que dejar que ustedes se desahoguen, pobres muchachos. Chutu y Lid se dio la vuelta, miró a varios hombres sin camisa que salieron corriendo del bosque y susurró en voz baja. Está prohibido el uso de armas. Van Dam, Van Dam. Estos mercenarios que querían matar directamente a Chutu y Lid se sorprendieron al descubrir que el arma en sus manos de repente se puso extremadamente caliente. El dolor ardiente los obligó a soltar las palmas y dejar que sus armas cayeran al suelo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué extraña habilidad es esta y es una herramienta imperial? En realidad hay un enviado imperial aquí, parece que no estamos lejos de la sede del ataque nocturno. Varios intrusos se miraron entre sí y al mismo tiempo estallaron en ataque. Aunque no tienen armas, Chutu y Lid es solo una persona, incluso con una fuerza simple, es difícil derrotarlos. Por supuesto, esto es solo una ilusión de su parte. La razón por la que Chutu y Lid no los mató directamente fue porque quería probar las habilidades que había desbloqueado antes, One Fate Tarot. Juicio. Tarot del destino. Juicio. Efecto. Como máximo, el objetivo nivel del tarot destino se somete a una confrontación voluntaria, y se impone una ley para prohibir un comportamiento o estado, y la duración se determina en función del resultado de la confrontación voluntaria, que dura al menos uno segundo y dura hasta que el objetivo muere como máximo, consumiendo cantidad objetivo x 100 poder espiritual. Fortalecimiento. Liquidación definitiva. Efecto. Liquida todos los objetivos que reciben el efecto del comando, consume todos los efectos del mandamiento en el objetivo, cada decreto reparte el 10% de la salud verdadera del máximo, se enfría durante 10 minutos. Juicio es un tarot del destino con un mecanismo relativamente especial, y su efecto es similar a Ian Lin que puede hacer que las palabras de Chutu y Lid sigan la ley. Sin movimiento. Varios intrusos que corrieron a la mitad del camino se encontraron horrorizados de que sus piernas estaban tan pesadas como plomo vertido. No importa cuánto lo intentes, no puedes dar ni un paso. Justo cuando querían gritar de pánico, Chutu y Lid sonrió y retuvo sus palabras en su garganta. Sin hablar. En un instante, ya se habían aplicado tres decretos a sus cuerpos. Y Chutu y Lid todavía no estaba satisfecha, y dijo casualmente mientras pensaba. Está prohibido abrir los ojos. Estar de pie está prohibido. Sin respirar. Prohibido y... Al final, Chutu y Lid no pudo pensar en nada más que prohibir. Olvídalo, la prueba está casi terminada. Encogiéndose de hombros, sacó directamente una hoja de emperador. Y... En un instante, el poder del juicio condensó un mazo que simboliza el juicio en las manos de Chutu y Lid. Ahora es y tiempo de liquidación. Toca 1. Gracias por leer esta historia en novelsemperol.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 198 Varios intrusos cuyos cuerpos estaban cubiertos con decretos que no podían ver ni respirar, no entendían qué les pasaba, sus cuerpos de repente se desmoronaron, estallando en miembros muñones y brazos rotos. HMMI Aunque la tinta es un poco, sigue siendo relativamente interesante. Chutu y Lid soltó el mazo bastante satisfactoriamente. Este último se vuelve gradualmente transparente y desaparece después de la liquidación. Luego, unas pocas líneas de información rápida aparecieron ante sus ojos. Evento de desafío de emergencia. Asedio de incursión nocturna completado. Mataste a todos los intrusos. Has obtenido treinta monedas de plata redondas. La incursión nocturna a todo el personal aumenta tu favorabilidad en un 10%. Obtuviste uno trofeo de oro extra. La cosecha del incidente vino directamente, lo que hizo que Chutu y Lid de repente levantara el ánimo. Esta es su primera olla de oro en el mundo Kutinkupil, lo que puede considerarse un buen comienzo. De esta manera, el enemigo de mi lado será tratado. De acuerdo con el plan original, después de lidiar con el intruso, es necesario ir al lugar designado para encontrarse. Antes de irse, Chutu y Lid levantó la cabeza y miró en cierta dirección desde un lugar alto, una leve sonrisa apareció en su rostro. Y, en el acantilado de la colina cerca de la sede del ataque nocturno, la chica con dos coletas que observaba la situación en el campo de batalla con la herramienta imperial resopuló suavemente. Oye, este tipo y me está provocando 560. La cara bonita de Majin usa un monóculo, que es una herramienta adjunta a la herramienta imperial calabaza de batería romántica que posee. Similar a un telescopio, puede observar paisajes distantes y mejorar en gran medida la precisión de disparo. Originalmente quería prestar atención a la ubicación del objetivo donde estaba Chutu y Lid, pensando que si la otra parte fallaba a uno o dos intrusos, podría disparar desde un lugar alto para apoyar. Aunque la personalidad de Majin es relativamente fuerte y Chunderé, otorga gran importancia a sus compañeros. Sin embargo, acababa de girar la cámara hacia donde estaba Chutu y Lid, pero descubrió que la otra parte había terminado la batalla, y todo lo que quedaba era el cadáver del enemigo. Lo que es aún más irritante es que este tipo realmente miró hacia atrás, la sonrisa en su rostro pareció dejarla escuchar la broma del gatito rosa nuevamente. Majin, presta atención a esa dirección. Detrás de ella, la señora de las gafas que sostenía una enorme herramienta imperial en forma de tijera recordó en voz alta. Hay un intruso que se perdió, no dejes que se escape con la información de la fortaleza. Lo sé, esta pequeña cosa no puede detenerme. La atención de Majin se retiró de los asuntos de Chutu y Lid. Levantar la batería romántica bloquea constantemente la posición del objetivo. Y luego, un asombroso rayo de luz salió de la boca del arma del emperador. Explota directamente un gran agujero en el área donde el intruso escapó solo. Este poder se parece más a un bombardeo de saturación que a un francotirador. Vaya y consíguelo. Majin se secó las gotas de sudor de la frente con satisfacción y le dijo a Ill. Ahora todos los campos de batalla están listos, ¿verdad? Es hora de ir a la cita. Bueno está bien. La señora de las gafas respondió en voz baja, cerrando la herramienta imperial en forma de tijera en su mano. Todavía había manchas de sangre fresca en la hoja de las tijeras, y el dueño de estas manchas de sangre acababa de ser cortado en dos y murió aterrorizado. Como atacante a distancia en Night Raid, Majin no es buena en el combate cuerpo a cuerpo, por lo que ella y Ill forman un compañero fijo, uno lejos y otro cerca. Durante el soporte remoto, Ill la protege. Aunque sus acciones entre semanas son muy naturales, Ill tiene un talento asesino muy alto. Antes de unirse a la redada nocturna, no era más que un tiempo civil ordinario. Ya es capaz de matar hordas terrufianes con un cuchillo. Solo más tarde fue descubierto por los rebeldes y se unió a la organización asesina Night Raid. Parece que esta misión es un final perfecto. Najin miró la escena donde llegaron todos los miembros y dijo con satisfacción. Todos los invasores fueron destruidos y no hubo bajas de nuestro lado, bien hecho. Esta victoria merece un banquete para celebrar. Al enterarse de que se iba a celebrar un banquete, todos estaban emocionados. ¡Hurra! Por fin ahí vino para beber. Leona y levantó los brazos felizmente y vitoreó. ¿Puedo dejarlo ir, jefe? No, necesita reunirse con un cliente mañana, no retrase los negocios. Najin se vertió agua fría y luego se volvió para mirar a Chutu y Ligt. Al menos, tendremos una asignación oficial en unos días. Señor Estranjetief, me gustaría escuchar sus pensamientos. ¿En qué forma te gustaría participar en la redada nocturna? Todos dirigieron sus miradas hacia Chutu y Ligt. Por el incidente del intruso de hace un momento, ya habían reconocido la fuerza de Chutu y Ligt. Monster Tief es solo mi apodo, puedes llamarme por mi nombre, Chutu y Ligt. Chutu y Ligt primero sonrió levemente y luego dijo. Mi idea es combinar el asesinato del ladrón extraño y el ataque nocturno. Matad a los que no tienen valor de uso y cuyas manos están llenas de pecado. Serán objetivos que pueden ayudar a los rebeldes y ataques nocturnos a arrepentirse. En cuanto a cómo determinar estos objetivos, usted es responsable, ¿qué le parece? La propuesta de Chutu y Ligt hizo reflexionar a Nagesitani, francamente, esta propuesta era muy tentadora. Porque esto significa que las redadas nocturnas pueden tener dos disuasivos diferentes. Chutu y Ligt entregó muy sinceramente la elección del ataque nocturno. Esto es suficiente para demostrar que no tiene el más mínimo egoísmo. Y ella ha visto el efecto del arrepentimiento con sus propios ojos, si puede crear algunos oficiales imperiales de alto rango que estén cerca del ejército rebelde y eso puede ser una ayuda muy importante para el levantamiento que sigue. Incluso y si puedes hacer que el ministro se arrepienta directamente y... De acuerdo. Nagesitani dejó escapar un largo suspiro de alivio y tomó una decisión. Sin embargo, la situación específica debe esperar hasta que recibamos la información del cliente antes de tomar una decisión. Entonces, el líder de la organización asesina mostró una expresión relajada. Es difícil para ti hoy, espera a que Chippu prepare la comida para el banquete, también puedes venir al banquete para relajarte. Este y... Al escuchar esto, Chutu y Ligt levantó las cejas y dijo en secreto que esta era una gran oportunidad para tener una buena relación con Chippu. Después de todo, ya sea Chippu o su hermana Black Eye, todos tienen atributos de fobie. Tosiendo ligeramente, Chutu y Ligt dijo seriamente. No es un secreto, también sé un poco de cocina. Puedo ayudar a la señorita Chippu a preparar juntos el banquete de celebración de hoy. H.M.M.I. Ya que lo dijiste todo. Najeeitan miró sorprendido a Chutu y Ligt, probablemente sin esperar que realmente pudiera cocinar. Chippu, entonces él te lo dejará a ti. Capítulo 199 El bosque donde se encuentra la fortaleza Naid Raid es rico en productos, y no es difícil de ver por la variedad de pescados, vegetales silvestres, hongos y otros ingredientes disponibles en la cocina. Por supuesto, también hay algunos ingredientes regulares enviados desde la capital imperial, así como especias. No esperaba que hubiera muchos ingredientes. Chutu y Ligt arrojó el cuchillo de cocina en su mano y lo atrapó firmemente después de darle varias vueltas en el aire. En realidad, no ha pasado mucho tiempo desde la última vez que cociné. Después de todo, en la segunda mitad del tiempo de descanso, se había sumergido en el mundo del espiritual Berg. Justo cuando estaba examinando los ingredientes, Chitomi, que ya se había puesto un delantal blanco y había atado su cabello negro en una cola de caballo, se acercó. En comparación con la postura heroica dominante durante la batalla, la niña en este momento tiene un temperamento más hogareño. ¿Tareas, cómo distribuirlas? Al escuchar la pregunta de Chippu y Chutu y Ligt volvió en sí. ¿Eh? Este ahí pensó por un momento, luego preguntó. Me gustaría saber primero qué tipo de cocina les gusta a todos en el Night Raid. Comencemos con la señorita Chippu. ¿Qué tipo de cocina te gusta? Kipupil se sobresaltó un poco y luego dijo. Debe ser carne, será muy satisfactorio. Al escuchar la respuesta de Chippu y Chutu y Ligt asintió levemente. Es lo mismo que él sabe. De hecho, mientras sea comida, a Alcatom le gusta mucho. Tiene un apetito muy fuerte y le encanta todo tipo de cocina. Y tiene un físico que no engorda por mucho que coma en exceso. Así que puedes comer todo lo que quieras sin preocuparte por perder peso. Una variedad de platos de carne que se pueden disfrutar son, naturalmente, el tipo favorito de Akatomi. Entonces, Chippu cerró suavemente los ojos, como si recordara. Las palabras de Majin prefieren los dulces, y ella solía ir al puesto a comprar postres cuando estaba de compras. Lubok proviene de una rica familia de comerciantes y prefiere una cocina más sofisticada, pero no puedo hacerlo. Brian entrena mucho todos los días, se esfuerza físicamente y le gusta comer carne tanto como a mí. A Leonay le gusta beber y agregar algunos platos fritos como guarnición. A Ill no parece importarle nada, y no sé qué tipo de comida le gusta. Palabras del jefe y prefiere platos innovadores, como aquellos con carne de especies peligrosas. Al describir todos los platos que le gustaban a sus compañeros, la niña abrió los ojos y descubrió que Chutuilid la miraba con una mirada muy suave. ¿Qué ocurre? Chippu se tocó la mejilla y comprobó que no tenía nada sucio. Nada, solo estoy suspirando, y Chutuilid sonrió, la escena de hace un momento era realmente muy cálida. El principal asesino de la famosa capital del emperador es en realidad una persona que valora mucho a sus compañeros. Al escuchar sus palabras, la expresión de la niña se movió ligeramente y dijo con indiferencia. Y esto no es sorprendente. Aunque su expresión habitual cambia menos, en realidad se preocupa por sus compañeros. La identidad del asesino no contradice los sentimientos pesados. En ese caso, hagamos primero tu plato de carne favorito. Chutuilid tomó un trozo de carne, lo cortó limpiamente con un cuchillo y lo espolvoreó para marinar. Es una pequeña estufa que abrí para ti en privado, además y como compensación del período anterior. Al escuchar a Chutuilid hablar sobre el asunto anterior, incluso con los ojos rojos, un tenue color carmesí apareció rápidamente en su bonita cara. Después de todo, ella también es una niña en su juventud. Cuando se estaba bañando, un hombre grande apareció de repente junto a ella y miró todo su cuerpo, no golpear a Chutuilid en el acto ya era muy tolerante. Por supuesto, también hay ingredientes que no se pueden superar. Pero pronto, la atención de la niña fue atraída por el olor entre las narices. El fuerte aroma del aceite se mezcla con la rica fragancia producida por la combinación de diferentes especias, instantáneamente convenció al sentido del olfato y el gusto de Chutu, y luego la visión. Vi a Chutuilid cepillando la brocheta de carne asada nutritiva con salsa, y la superficie de la carne de repente se convirtió en una textura ámbar, que era extremadamente tentadora. Es una pena que no haya miel, de lo contrario el sabor sería más estratificado, y Chutuilid murmuró algo en voz baja, y luego escuchó a Kipupil responder casi de inmediato. Recuerdo que había algunos nidos de abejas en el bosque a 20 kilómetros de distancia, y solo tomó decenas de minutos llegar a la carretera y no hay necesidad de perder este tiempo, ya está listo para comer. Chutuilid torció la comisura de su boca, diciendo en secreto que todavía subestimaba la determinación de amante de la comida de esta chica. Tomó un kebab caliente de la parrilla y lo sopló suavemente. El rico aroma a carne y el aroma material repentinamente explotaron, estimulando los sentidos de las personas. Dar. Chutuilid le entregó el kebab a Chipu, y los ojos de la niña casi se enderezaron, y si no se lo daba, era inevitable que no pudiera decir nada. Goyum. Estirando la mano y tomando la carne asada, Chipu no pudo evitar tragar saliva, y se comió la brocheta de carne en tres o dos bocados. Ufi. Recordando la sensación proveniente de sus papilas gustativas, la niña dejó escapar un largo suspiro. Resulta que hay comida tan deliciosa en este mundo, y... y... es genial estar vivo ahora. Aunque ella misma también es buena cocinando, solo es más delicioso en el nivel ordinario. Y las habilidades culinarias que Chutuilid dominó, es una receta y un truco para el nivel Farmoongakuen. Los dos, naturalmente, no son comparables, y no es una exageración llamarlo un golpe de reducción de dimensionalidad. Chutuilid reflejó la apariencia feliz de sin remordimientos en esta vida en su cara de pupila roja en sus ojos, y no pudo evitar sonreír. ¿Está esto satisfecho? Si no hubiera avanzado a la trama del encanto de la carne, tendría que darte algunos banquetes de carne entera. Eso y Kipupil regresó de la delicadeza hace un momento y miró a Chutuilid con algo de vergüenza. Y... por supuesto, hay muchos más ingredientes. Chutuilid dijo amablemente mientras colocaba brochetas de carne en la barbacoa. Y... mientras quieras comer, siempre lo prepararé para ti. Al escuchar la respuesta de Chutuilid, los ojos de la chita entusiasta se iluminaron y su expresión habitual no fluctuó, pero también mostró un poco de alegría en este momento. La figura de Chutuilid de repente se volvió alta en sus ojos. Yo también ayudaré. La preferencia de la pupila roja por ti aumentó en un 61,5%. Básico 30%, parent killer más 31,5% favorabilidad actual. 71,5% íntimo. Al ver el elevado valor de favorabilidad, Chutuilid no pudo evitar levantar las cejas. Por cierto, también traje el título de Fater Control Killer y es un golpe torcido. Después de todo, según el escenario, Chipu solo debería tener 15 años ahora. Todavía está dentro del rango efectivo de asesino de padres. En cuanto a Leone y Ill, que ya rondan la veintena, se estima que han logrado pocos resultados. Después de que la favorabilidad supera el 70%, entra en el umbral de la intimidad. Este es originalmente un nivel de favorabilidad muy difícil, especialmente para personajes importantes de la trama como Chitoni, que son relativamente fríos, aquí, abre la boca. Al ver las acciones de Chutuilid, Chipu se sonrojó un poco y abrió un poco la boca con algunos ojos no acostumbrados, lo que le permitió a Chutuilid meterse un trozo de carne asada que exudaba calor y fragancia en su boca. La última pieza, lo siguiente es cocinar la comida de otra persona. Se limpió las manos y miró a la chica asesina con rostro satisfecho. Chutuilid pensó con emoción en su corazón. Parece que mis habilidades culinarias en los últimos meses no han sido practicadas en vano. Solo consigue los ojos rojos y otros son mucho más fáciles. Y calculé la edición, descubrí que todavía hay alrededor de 5 capítulos que no se han agregado, y comenzaré a recuperar la próxima semana, y resulta que es un nuevo mes de cadáveres. Gracias por leer esta historia en nobelsemperol.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 200-200 Capítulos logrados. Fui a la estación P e ingresé los productos, y la imagen es suficiente nuevamente. Gracias por leer esta historia en nobelsemperol.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando.